Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Cuando se escuchó un sonido en su cabeza, Yechen supo que los beneficios del viaje habían llegado. Este es un sistema de arena de los cielos y el mundo. Según la introducción del sistema, este sistema puede reunir a todos los personajes de los cielos y del mundo en una arena para luchar. Estas batallas determinarán el resultado y se otorgará una clasificación. Aquellos que se ubiquen en la cima pueden obtener recompensas extremadamente ricas. Como Yechen es el maestro del sistema, también puede obtener la misma recompensa. Estas generosas recompensas son suficientes para que Yechen esté en la cima del planeta. Yechen calmó su entusiasmo y comenzó a seleccionar los mundos preseleccionados. Después de algunas deliberaciones, Yechen primero seleccionó algunos mundos de anime. Naruto World, Pirate World, Grim Reaper World, Ultraman World, Marvel World, DC World, Transformers World, Godzilla World, One Punch Man World. Por supuesto, estos son solo preliminar, Yechen elegirá otros mundos en el futuro. Por ejemplo. Dioses de todo el mundo compiten con dioses chinos en la arena. Después de que Yechen hizo su selección, le dijo al sistema. Ve. Ve a los mundos que seleccioné. Cuéntales la noticia. Siguiendo la orden de Yechen, el sistema con poder infinito comenzó a actuar. Marin Bandor en One Piece World. El almirante Sengoku está convocando una reunión de generales de alto rango. De repente, el almirante Zanguro escuchó una voz en su cabeza. Todos en el mundo de los piratas, bienvenidos a participar en el P.K.A. en la arena. Al escuchar esta voz, el almirante Zanguro no pudo evitar sorprenderse. Inmediatamente dijo a los generales navales. ¿Quién de ustedes estaba hablando hace un momento? Las expresiones de todos los generales eran diferentes. Entre ellos, el perro rojo se puso de pie y dijo. Mariscal de los estados combatientes, ¿escuchaste la voz hace un momento? Esa voz decía, bienvenido a la arena de los cielos para un gran P.K. Antes de que el perro rojo terminara de hablar, en los generales presentes dijeron uno tras otro. Mariscal de los estados combatientes, general Akainu, ustedes también lo escucharon, pensé que yo era el único que lo escuchó. Al escuchar esto, el mariscal del período de los reinos combatientes no pudo evitar parecer severo. ¿No hablaste, entonces, de dónde vino esa voz hace un momento? Mientras todos discutían, alguien entró para informar. Informe a el mariscal del período de los reinos combatientes y todos los generales. Al escuchar esto, el mariscal de los estados combatientes se puso de pie con estrépito y salió, y todos los generales lo siguieron apresuradamente. Cuando salió, el mariscal Zanguro miró hacia arriba y vio una enorme arena en el cielo despejado. La arena estaba vacía, como si esperara que alguien peleara. Al ver esta escena, todos los almirantes quedaron asombrados y discutieron allí. ¿Por qué hay un anillo en el cielo? Podría ser que alguien esté usando la habilidad de la fruta del diablo. Yo también lo creo. Alguien debe estar usándolo. Fruta del diablo. Recuerdo que había un viejo pirata llamado León Dorado que fue capaz de usar la habilidad de la fruta Piao Piao para hacer flotar la isla en el aire. Podría ser que la arena en el cielo sea el León Dorado usando la capacidad de la fruta Piao Piao para flotar en la arena, flotando en el aire. Cuando todos estaban discutiendo allí, Akaino giró la cabeza y le dijo al mariscal Sengoku. Mariscal Sengoku, probablemente sea porque alguien está usando la fruta del diablo para causar problemas. Lo intentaré y romperé la fruta del diablo. El mariscal Sengoku no lo detuvo y asintió después de pensar por un momento. Ten cuidado. Akaino estuvo de acuerdo. Con la ayuda de otro general, saltó en el aire. Su habilidad de fruta de magma se activó, su puño llevaba magma caliente y golpeó hacia la arena en el cielo. Todos levantaron la cabeza, solo para ver el violento golpe de Akaino golpeando el ring. Este golpe es suficiente para derretir una colina. Todos predijeron que la arena no debería poder resistir el golpe de Chiquan, o al menos se haría un agujero. Sin embargo, en el segundo siguiente, la boca de todos se abrió de par en par. Vi que el golpe de fuego de meteorito de Akaino no tuvo ningún impacto en el anillo, pero Akaino parecía haber sido sorprendido y caer del cielo como una piedra. Luego hubo un estallido y el cuerpo de Akaino golpeó el suelo con fuerza, rompiendo un bache con forma humana en el suelo. La multitud corrió hacia adelante, sacó a Akaino del agujero con forma humana y preguntó con preocupación. General Akaino, ¿cómo está? Akaino se sentó con el apoyo de todos y dijo en su boca. ¡Qué peligroso! Gracias. A mi elementalización del cuerpo en el tiempo. De lo contrario, esta caída definitivamente te hará daño. El mariscal Sengoku también dio un paso adelante, preocupado por un momento, y luego le preguntó a Akaken. General Akaino, ¿qué pasó hace un momento? El general Akaino se puso de pie y dijo. Mariscal Sengoku, justo ahora golpeé la arena con un puñetazo. Tan pronto como toqué la arena, sentí una fuerza de rebote. Esa fuerza estaba más allá de mi capacidad de resistir. El mariscal de los estados combatientes asintió, reflexionó un rato y dijo. De esta manera, no debería ser obra del león dorado. Debido a que el león dorado es viejo, tiene las piernas rotas y una paleta clavada en la espalda, su efectividad en el combate se ha reducido considerablemente. Incluso si el viejo león dorado puede vencer al almirante Akaino, es imposible completarlo tan fácilmente. Por lo tanto, el mariscal Sengoku juzgó que la arena en el cielo no debería haber sido hecha por el león de oro. Si no lo hizo el león de oro, ¿quién estaba detrás de escena? Akaino obviamente se dio cuenta de esto y dijo. Mariscal Sengoku, ya sea otra persona, también tiene la habilidad de Piao Piao Guyo, que puede hacer flotar pequeñas islas o colinas en el aire. Al escuchar las palabras, otros almirantes asintieron con la cabeza. Debido a que la gente en Pirate World ya ha formado una mentalidad fija, una vez que tienen algo difícil de explicar, inconscientemente lo asociarán con la fruta del diablo. Al ver esta escena a través del sistema, Yechen no pudo evitar reírse en su corazón. Estas personas incluso se involucraron con las frutas del diablo. En realidad. Entonces Yechen habló a través del sistema. Todos, no necesitan adivinar. Esto no es una fruta del diablo, sino una especie de poder divino. Cuando todos escucharon la voz de Yechen, volvió a sonar en sus mentes y no pude evitar estar aterrorizado. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta voz volvió a sonar en mi cabeza? El mariscal Sengoku pensó por un momento y dijo con cautela. ¿Quién eres? La voz de Yechen sonó de inmediato. Soy el gobernante de todas las cosas. El dios de los dioses. Te estoy hablando en otro mundo. Esto, se sorprendió aún más. Gobernante de todas las cosas. Dios de dioses. ¿Quién es? ¿Cómo nunca habíamos oído hablar de ello? Red Dog dijo audazmente. Mi señor, esta arena en el cielo también debería estar relacionada con usted. Dijo Yechen. Exactamente. Esta arena fue formada por mi gran poder mágico. Personas de todos los mundos y mundos pueden verla, preguntó el mariscal de los estados en guerra. Atrévete a preguntar, señor Dios, ¿por qué quieres construir una arena aquí? Yechen escuchó la pregunta del mariscal Sengoku y respondió. Celebraré una competencia de peca en anillo en los cielos y en innumerables mundos. Los ganadores serán clasificados. Aquellos que se ubiquen en la cima obtendrán ricas recompensas. Escuchó el mariscal Sengoku en otras palabras probablemente entiendo 7 u 8 puntos. No es solo un juego de lucha. Es solo que los miembros de la competencia provienen de varios mundos paralelos. Lo que Yechen le dijo a Pirate World no solo se extendió por todo Pirate World, sino que también se extendió a otros mundos en los cielos y a innumerables mundos. En la aldea de Konoha en Naruto World. El tercero Kage miró la arena en el cielo, y cuando escuchó la voz de Yechen, no pudo evitar murmurar para sí mismo. Es este realmente el gran poder de Dios. Dijo Danzo a su lado. Maestro tercero, creo. Esto es obra de los dioses. La atención de Danzo estaba toda en la recompensa. Si uno puede derrotar a las potencias de los cielos y del mundo mediante la lucha, entonces las recompensas obtenidas deben ser extraordinarias. Danzo pensó en esto y continuó. Maestro Sandaime, deberíamos participar en la arena de los cielos y diez mil mundos, y luego obtener recompensas para fortalecer nuestra aldea de Konoha. Dijo Danzo, mirando al cielo y diciendo. Maestro Dios, me gustaría preguntar, ¿Cómo puedo participar en la competencia de los cielos y los diez mil mundos? Yechen estaba a punto de anunciar el asunto, y después de escuchar a Danzan, respondió. Seleccionaré al azar jugadores fuertes en cada mundo para participar. Luego peca uno a uno. El ganador pasa a la siguiente ronda. El perdedor es eliminado directamente. Danzo no pudo evitar sentirse un poco decepcionado cuando escuchó las palabras. Quiere representar a Muye Villaje para participar en la competencia de arena y a Vincent Tentousand Realms y luego ganar los beneficios para él. Porque Danzo cree que si se trata de una votación, debería poder participar en la arena grupal votando con algunos trucos. Pero si Marvenille selecciona a los concursantes al azar, entonces las posibilidades de conseguir a Danzo son muy escasas. Por supuesto, no hay ninguna posibilidad. Sandaime Okage, naturalmente, conocía los pensamientos de Danzo, miró a Danzo y dijo. Danzo, será mejor que no partícipes en este tipo de batalla en los cielos y los mundos. Danzo no pudo evitar resoplar cuando escuchó eso. ¿Por qué no sabía que el tercero Kage pensaba que tenía poca fuerza? Pero Danzo no lo refutó cara a cara, solo dijo en su corazón. Viejo, todavía no lo sabes. Los Sharingan están por todos mis brazos. Sharingan está lleno de brazos. Sácalo y te mataré de un susto. Viendo que todavía dices que tengo pocas fuerzas. Pensando en esto, Danzo le dijo a Ye Chen. Mi señor, quiero preguntar, ¿cuál es la generosa recompensa para el ganador? Al ver la pregunta de Danzo, todos escucharon con los oídos atentos. Después de todo, las recompensas generosas son las más reales y también pueden brindarles la mayor motivación para participar. Ye Chen sonrió levemente y dijo. Mientras pueda estar en la cima, entonces el Dios Maestro satisfará uno de tus requisitos. Danzan escuchó las palabras y dijo. Maestro Dios Maestro, lo que dijiste es verdad. Si yo tener éxito en la competencia y clasificarme en la cima, quiero algo que mejore rápidamente mi fuerza, ¿se puede cumplir este requisito? Ye Chen, naturalmente, sabía lo que quería Danzo. Pero Ye Chen no quiso decir nada, asintió y dijo. Sí. Siempre que no sea demasiado, esta solicitud puede satisfacerte. Danzan se llenó de alegría cuando escuchó eso, como si ya estuviera en la primera fila. Y estaba a punto de recibir la recompensa. Entonces Danzo dijo. Mi señor, estoy listo. Podemos comenzar ahora. Ye Chen asintió y dijo. Está bien. Empecemos ahora. Ahora seleccionaré al azar las potencias de los dos mundos, dejaré que estén teniendo un duelo peca. Ye Chen no había terminado de hablar, y las cabezas de innumerables hombres fuertes aparecieron en el cielo. Ye Chen extendió su mano y presionó un botón, y de repente apareció un punto de luz en el cielo, vagando sobre las cabezas de innumerables hombres fuertes. Todos levantaron la cabeza y observaron nerviosamente cómo se alejaba el punto de luz. Esperan con ansias el punto de luz para elegirse a sí mismos y luego obtener la recompensa que desean para ser famosos en el mundo. Sin embargo, no quieren elegirse a sí mismos, después de todo, hay tanta gente fuerte en el mundo que tal vez no puedan regresar después de este viaje. En medio de los diversos pensamientos de la multitud, el punto de luz errante se detuvo repentinamente y se detuvo en un retrato de la cabeza. Todos vieron un nombre escrito en el retrato de la cabeza. Ultramantiga. Cuando todos vieron este nombre, todos hablaron allí. Ultramantiga. ¿Qué nombre tan extraño? No sé qué hombre fuerte del mundo es. Este Ultramantiga debería ser el concursante número uno. No lo sé. Qué fuerte soy. En una estrella azul en un universo paralelo, Ultramantiga también estaba prestando atención a esta escena. Cuando dije a Altman vio que había sido seleccionado y se convirtió en el primer jugador, inmediatamente se dijo. No esperaba que mi suerte fuera tan buena. Me convertí en el jugador número uno. No sé si continuará en el futuro. Este tipo de buena suerte. Cuando Ultramantiga estaba hablando solo, una voz de repente sonó en su mente. Altman dijía, felicidades por convertirte en el concursante número uno. Si estás listo, puedes entrar al ring ahora. La voz que habló era la de Yechen. En ese momento, Yechen estaba mirando a Ultraman dijía a través de la pantalla del sistema. Ultraman dijía vaciló por un momento y luego dijo. Estoy listo. Es como puedo subirme a ese anillo y volar. La voz de Yechen sonó de inmediato. Ultraman dijía, no necesitas hacer nada. Imagínate, si apareces en el ring ahora, entonces aparecerás en el ring inmediatamente. Altman Tiga asintió al escuchar esto, e inmediatamente cerró los ojos y concentró su mente para comenzar a fantasear, imaginando que estaba en el ring superior. En el segundo siguiente, Dijía solo sintió que su cuerpo temblaba por un momento, y cuando abrió los ojos, se encontró en la arena en el cielo. Ultraman Tiga miró a su alrededor y dijo con incredulidad. ¡Qué rápido! Podría ser una teletransportación espacial. Entonces Ultraman Tiga miró la arena vacía. ¿Pero quién es mi oponente? Aún no ha aparecido. Cuando Ultraman Tiga estaba hablando, Yechen ya había comenzado a elegir un oponente para Ultraman Tiga, todavía eligiendo al azar con puntos de luz. Ese punto de luz atravesó las cabezas de innumerables hombres fuertes uno por uno, y finalmente se posó en una cabeza. Yechen miró más de cerca y el oponente elegido para Ultraman Tiga resultó ser Thanos. El tipo que se llama esencia de patata púrpura. En el mundo Marvel, Thanos también ha estado prestando atención a este asunto. Thanos no esperaba ser seleccionado al azar y se convirtió en el segundo concursante en subir al escenario. Thanos originalmente estaba sentado en una roca, pero en ese momento se puso de pie y dijo. Es interesante. Fui elegido. Thanos caminó hacia adelante mientras hablaba y dijo. Voy a muy bien, puedo ir al ring. Al ver esto, Yechen inmediatamente usó el poder del sistema para transferir el cuerpo de Thanos al anillo. Casi al instante, el cuerpo de Thanos apareció en el ring. Ultraman Tiga miró a Thanos que apareció de repente y no pudo evitar pensar. ¿Es este gran tipo morado mi oponente? Parece que no debería ser débil. Thanos también estaba mirando a Ultraman Tiga, y Thanos también estaba pensando en su corazón. Este tipo en un estuche de cuero es mi oponente. Cuando Ultraman Tiga y Thanos aparecieron sucesivamente en el ring, todos no pudieron evitar mirarlos atentamente. Vi a Ultraman Tiga en forma humana, con un cuerpo entero compuesto de rojo, plateado y morado, con una cabeza plateada y dos ojos como dos bombillas de luz blanca. Y Thanos lleva una armadura dorada, con la cabeza descubierta y la boca ancha, y parece más fuerte que un elefante. Las dos características de Thanos que la gente nunca podrá olvidar son. Primero, todo el cuerpo es de piel morada. El segundo es sostener un machete de doble filo, que se llama T-Lansblade. En el mundo de Marvel, Iron Man Tony Stark miró a Thanos en el ring, agitó el vino tinto en su copa y dijo. Oh. Mira a quien vi. Vi a nuestro viejo amigo Purple Potato Essence. ¿Quiero que lo derrote? ¿Su oponente? ¿O no quiero que derrote a su oponente? Dijo Iron Man mientras bebía el vino tinto en su copa. Entonces Iron Man dejó su vaso y dijo. Todavía espero que el tipo llamado Ultraman Tiga venza a la esencia de Camote Morado. Por supuesto, la esencia de Camote Morado es muy poderosa. No sé si Ultraman Tiga puede vencer, no puedo aguantarlo. El dios del trueno a un lado tomó un sorbo de su vino y dijo. Estoy muy feliz de ver a nuestro viejo amigo Purple Suet Potato Essence nuevamente. Pero no soy optimista acerca de la esencia de Batata Morada. Creo que Ultraman Tiga debería poder darle una lección a Purple Potato Hing. Iron Man negó con la cabeza y dijo. No esperes que Ultraman Tiga pueda derrotar a Purple Potato Essence. No es que no hayas luchado antes contra la esencia de Camote Morado, no sabes lo poderosa que es la esencia de Camote Morado. Al escuchar esto, Leishen dijo con una sonrisa. Hermano, ¿por qué no hacemos una apuesta? Apuesto a que Ultraman Tiga puede ganar. Iron Man tomó un sorbo de vino tinto y dijo. No. No apuesto contigo. Thor dijo con una sonrisa. ¿Quieres apostar conmigo? Si ganas, te daré mi martillo. Iron Man sacudió la cabeza y dijo. No quiero tu martillo. No puedo levantar ese martillo. De repente, Iron Man pareció recordar algo, dejó su copa de vino y dijo. Si gano, no querrás robarme el vino. El dios del trueno dijo con una sonrisa. Si gano, me darás todo tu vino. En el mundo de los piratas, Edward Neugate, de Barba Blanca, está sentado en la proa. Cuando Barba Blanca vio a Thanos, inmediatamente dijo. Este tipo es tan poderoso. Es casi abrumador. Si me encuentro con este tipo de piel púrpura, me temo que no seré su oponente. Barba Blanca miró a Altman Tiga nuevamente y dijo. Por supuesto, este tipo con chaqueta de cuero también es muy poderoso. No es un hombre con quien meterse. Los hijos de Barba Blanca no pudieron evitar sorprenderse cuando escucharon los comentarios de Barba Blanca. Todos pueden ver que Thanos y Ultraman Tiga son muy fuertes. Sin embargo, Barba Blanca es el hombre más fuerte del mundo pirata y es el dios en sus corazones. Ahora escucharon de Wittebeard que Wittebeard dijo que él podría no ser el oponente de Thanos, lo que los sorprendió. Barba Blanca sonrió y consoló a sus hijos nuevamente y dijo. Por supuesto, no soy débil, papá. Tengo la fruta Zenzhen y la dominancia de tres colores superior. Es suficiente para que muchas personas se coman una olla. En el mundo de One Punch Man en el superhombre calvo Saitama, mirando a Thanos y Ultraman Tiga en el ring, no pudo evitar decir. Son dos bichos raros. No sé si vendrán aquí, pelota. El robot de Metal Genos está a su lado dijo. Maestro, parece que estas dos personas parecen ser muy fuertes. Quizás ya sean equivalentes a la fuerza de los héroes de nivel A. El enfoque de Saitama es obviamente diferente. Miró a Thanos en el ring y dijo. Esta persona es también es un hombre calvo. Y la piel todavía está morada. Genos dijo. Maestro, ¿cuál crees que es más fuerte, Ultraman Tiga o Thanos? ¿Quién puede ganar este PK? Saitama lo miró durante mucho tiempo antes de decir. Ambos son muy fuertes. En cuanto a quién ganará, no es seguro. Genos no pudo evitar quedarse sin palabras cuando escuchó esto. Es lo mismo que si no lo dijeras. Kiyu luego dijo. Realmente espero que estos dos muchachos decidan el ganador pronto, y luego podré tomar el cupón de descuento del centro comercial e ir de compras al centro comercial. Naruto World conó a Villaje. Mack Kai le dijo a Kakashi. ¿Qué piensas de Thanos y Ultraman Tiga? Kakashi dijo. ¿Qué te parece? Kai dijo con una sonrisa. Por supuesto que es su fuerza. Kakashi lo miró por un momento y dijo. Estas dos personas me dan una sensación de opresión. Deberían ser dos super fuertes. Kai dijo. ¿Entonces qué? ¿Crees que si estas dos personas pelean, ¿Quién ganará y quién perderá? Kakashi pensó por un momento y dijo. Quizás Thanos sea más fuerte. Kai se rió y dijo. Creo que Ultraman Tiga es más profundo. Guárdalo. Oculto. ¿Qué tal si hacemos una apuesta, si pierdes, puedes hacer 10,000 flexiones conmigo? Justo cuando todos adivinaban quién era más fuerte y quién más débil, las dos personas en el escenario se movieron. Ultraman Tiga dio un paso adelante y le dijo a Thanos. Soy la Tierra, el guardián de la pelota Ultraman Tiga. Al escuchar esto, Thanos dijo con su voz ronca. ¿Eres de la Tierra, el hombre fuerte del planeta? ¿Eres un miembro de los Vengadores? Alc Man Tiga sacudió la cabeza y dijo. No sé qué son los Vengadores. Yo tampoco soy miembro de los Vengadores. ¿Soy quién soy? Ultraman Tiga. Thanos asintió al escuchar esto y dijo. En ese caso, comencemos. Al ver el comienzo de la batalla, Ultraman Tiga corrió rápidamente hacia Thanos, extendió la palma de la mano y gritó. El cuchillo de mano de Tiga. Cortar. Mientras Alc Man Tiga gritaba, soltó la hoja de luz de su palma y la cortó directamente hacia Thanos. Thanos levantó su espada de Tirano y bloqueó el cuchillo de Tiga. Inmediatamente Thanos extendió su gran mano y agarró la cabeza de Ultraman Tiga. En un date prisa, Ultraman Tiga usó apresuradamente Tiga Boxing y golpeó el cuerpo de Thanos de un solo golpe. Es una lástima que el cuerpo de Thanos la piel púrpura puede ser inmune a la mayoría de los ataques físicos, y la armadura de Thanos también es muy defensiva. Por lo tanto, Tiga Boxing de Ultraman Tiga no le causó daño a Thanos, pero aún así Antiga Ultra Thanos todavía se sentía muy incómodo bajo los continuos golpes del boxeo de Mantiga, así que Thanos agarró la cabeza de Ultraman Tiga y arrojó a Ultraman Tiga al aire. Aire, y luego un giro hacia adelante, el truco más utilizado es una patada voladora en el aire, pateando hacia Thanos desde el aire. La patada golpeó la cabeza de Thanos y estalló un destello dorado. Afortunadamente, Thanos también llevaba un casco en la cabeza y esta patada en el aire no lastimó a Thanos. Pero Thanos no pudo evitar retroceder una y otra vez debido al enorme impacto. Al ver que Thanos había sido repelido, Ultraman Tiga estiró los brazos, reunió energía y luego se estiró hacia adelante con una mano, usando la Lampard Light Bullet. En un instante, una bala de luz se disparó hacia Thanos. Thanos ha experimentado muchas batallas, por lo que, naturalmente, puede ver cuán poderoso es Lamperty y no se quedará allí sin comprender y será golpeado en vano. Entonces Thanos saltó como un rayo, esquivando la bala de luz de Lampard. Thanos, como Eterna familia de la estrella Titán, ha llegado al extremo en fuerza y velocidad. Por lo tanto, esquivó la bala de luz de Lampard como un rayo, luego saltó, levantó la espada del tirano y atacó a Ultraman Tiga. Altman Tiga acababa de terminar de disparar la bomba ligera de Lampard y, antes de que pudiera reaccionar por un tiempo, la espada del tirano le cortó directamente el brazo izquierdo. El equipo estadounidense en el mundo Marvel no pudo evitar fruncir el ceño al ver esta escena. ¿Será que Thanos está a punto de ganar? Si Thanos gana, no es algo bueno. Después de todo, de acuerdo con las reglas de la arena, si Thanos gana y entra en el ranking superior, Thanos será recompensado. Según lo que acaba de decir Yechen, mientras Thanos entre en los primeros puestos, puede conseguir casi todo lo que quiera. Si Thanos quisiera seis gemas del infinito, Yechen, el señor Dios, ¿realmente recompensaría a Thanos con seis gemas del infinito? Si Thanos obtuviera las seis gemas del infinito, entonces Thanos sería casi invencible. Thanos sin gemas infinitas ya es muy aterrador, si consigues a Thanos con seis gemas infinitas, es inimaginable. Black Widow supo lo que estaba pensando el Capitán América con solo una mirada. Black Widow dijo. Aunque Thanos tiene un poco de ventaja, la batalla acaba de comenzar. Es posible que Ultraman Tiga no tenga la oportunidad de derrotar a Thanos. El equipo de E.U. Asintió y dijo. Tienes razón. Ultraman Tiga todavía tiene la oportunidad de derrotar. Thanos. Pero no entiendo por qué Yechen, el señor de los dioses, hizo esto. Si las personas buenas son recompensadas, no hay nada que decir. Si los malos ganan y obtienen recompensas, entonces los malos se volverán fuertes. Haré más cosas malas. La viuda negra se encogió de hombros y dijo. ¿Quién sabe? Quizás ese señor dios maestro Yechen solo quiera sostener un anillo para divertirse. En el mundo de Naruto, Danzo vio en la batalla entre Ultraman Tiga y Thanos, no pudo evitar sudar frío. Danzo piensa que es un hombre fuerte, especialmente sus brazos están llenos de Sharingan, lo que hace que Danzo sea aún más engreído y tiene la leve sensación de que Lao Tse es el mejor del mundo. Esto le dio a Danzo la ambición de ir a la arena a luchar y convertirse en el ganador, luego obtener la recompensa que quería y convertirse en el ocaje de Konoa Villaje. Sin embargo, cuando vio la batalla entre Ultraman Tiga y Thanos, Danzo no pudo evitar sudar en la frente. Estos dos chicos son increíbles. ¿Es esta la potencia de los 10.000 reinos? Estas dos personas, Danzo, parece incapaz de ganar una pelea. ¿Cómo puede competir por el ranking y obtener recompensas? Danzo no pudo evitar sentirse un poco desanimado al pensar en esto. Pero Danzo pronto comenzó a animarse. Estas dos personas son geniales, pero eso no significa que todos sean geniales. Quizás todavía tenga una oportunidad. En este momento, la batalla en el ring aún continúa. Thanos rayó a Ultraman Tiga y lo hizo a un lado. Ultraman Dijia extendió la mano y lo tocó, solo para ver que la herida en su brazo era muy grave y, aunque no ponía en peligro su vida, tendría un gran impacto en su efectividad en el combate. Entonces Tiga Ultraman extendió la mano y lo tocó, e inmediatamente utilizó la técnica de curación para comenzar a curar la herida. Entonces la herida en el brazo de Ultraman comenzó a sanar a una velocidad visible a simple vista. Unos segundos más tarde, la herida de Ultraman Tiga sanó por completo y se puso de pie nuevamente. Esta escena conmocionó a las potencias que observaban desde todos los cielos y una miríada de reinos. En el mundo de los piratas, el pelirrojo Shanks no pudo evitar decir, esta es una poderosa habilidad de autocuración del cuerpo. Las personas con esta habilidad difícilmente morirán. El pelirrojo Shanks pensó en esto y comenzó a inclinarse. Su cabeza y meditar. El pelirrojo Shanks se preguntaba si podría vencer a Ultraman Tiga si se encontrara con Ultraman Tiga. La dominancia tricolor y el manejo de la espada del pelirrojo Shanks son de primera categoría, y ya es una de las principales potencias del mundo de los piratas. Pero el pelirrojo Shanks sintió que si se enfrentaba a Ultraman Tiga, tendría pocas posibilidades de ganar. Especialmente la capacidad de regeneración de Tiga Ultraman es un error. Incluso si el pelirrojo Shanks puede abrumar a Ultraman Tiga en poder de combate, pero con la aterradora capacidad de regeneración del oponente, no puede matarlo en absoluto. Esto por sí solo está condenado a que el pelirrojo Shanks definitivamente no pueda vencer a Ultraman Tiga. En el mundo Marvel, The Apple le saca dos cuchillos a un malo, saca una flor de cuchillo, vuelve a guardar los dos cuchillos en su funda y luego mira el anillo en el cielo y dice Este Ultraman Tiga es como yo, con un traje de cuerpo completo. Usando un estuche de cuero. Podría ser que a este Ultraman Tiga le inyectaron células de Wolverine como a mí, y luego su rostro quedó desfigurado, por lo que tuvo que envolver todo su cuerpo con un estuche de cuero. Entonces el hablador de Apple dijo de nuevo, Mira. Este Ultraman Tiga tiene la misma capacidad de autocuración corporal que yo. Esto es un verdadero martillo. Este Ultraman Tiga también está inyectado con células de Wolverine como yo. Ver Thanos al ver que la herida de Ultraman Tiga sanó rápidamente, él también se sorprendió un poco. Sin embargo, un héroe como Thanos ya ha desarrollado una mente tranquila, por lo que rápidamente recuperó la compostura y le dijo a Ultraman Tiga. Es interesante. No esperaba que tuvieras esta habilidad. Altman Dijia no respondió y su cuerpo rápidamente creció más con un movimiento de sus manos, y pronto su cuerpo alcanzó decenas de metros de altura, convirtiéndose en un gigante. Esta es la verdadera imagen de Ultraman Tiga, el gigante de la luz. Después de que Ultraman Tiga se convirtió en un gigante, Thanos, que originalmente era alto y fuerte, de repente parecía más pequeño, no tan grande como los pies de Ultraman Tiga. Después de que Ultraman Tiga se hizo más grande, inmediatamente levantó los pies y caminó hacia adelante. Cada vez que un pie aterrizaba, se oía un fuerte estruendo e incluso toda la arena temblaba con él. Cuando estaba frente a Thanos, Ultraman Tiga levantó el pie y pisó a Thanos, como si pisara un escarabajo. Thanos solo sintió que una colina descendía del cielo y lo presionaba con fuerza. Thanos rápidamente usó su velocidad para esconderse rápidamente a un lado. Tan pronto como Thanos esquivó una patada, Ultraman Tiga pisó la segunda patada. Este tipo, Thanos, también es un personaje de sangre de hierro. Al ver a Ultraman Tiga bajar con su segundo pie, Thanos ya no lo esquivó. Tirans Blare de Thanos también es un artefacto que puede dañar a Ultraman Tiga. Por lo tanto, cuando Ultraman Tiga vio la espada del tirano cortando, rápidamente retiró los pies. Sin embargo, Ultraman Tiga no lo dejará pasar. Ultraman Tiga inmediatamente levantó la mano hacia el cielo y usó la flecha de luz en su palma para golpear a Thanos directamente. 5-Zai Pelio Wangming Ultraman Tiga extendió su mano hacia el cielo e inmediatamente formó innumerables flechas de luz. Este movimiento se llama flechas de luz de palma y también es muy poderoso. Ultraman Tiga inmediatamente usó la flecha de luz en su mano para golpear a Thanos. Thanos rápidamente blandió la espada del tirano para resistir. Si es una espada ordinaria, definitivamente no podrá detener la flecha de luz en la palma de Tiga Alman, pero Tirans Blare también es un artefacto, y en realidad bloqueó la flecha de luz en la palma del movimiento de Thanos. Por supuesto, debido a que las flechas de luz en la palma están relativamente dispersas, Thanos bloqueó la mayoría de las flechas de luz en el frente y algunas flechas de luz aún golpearon el cuerpo de Thanos. Estas flechas de luz pueden destruir fácilmente rocas y acero, básicamente indestructibles. Sin embargo, estas flechas de luz alcanzaron la piel violeta de Thanos, pero no le causaron ningún daño. Dijía Alman no pudo evitar sorprenderse al ver esto. Porque usó este truco para derrotar a muchos monstruos. Sin embargo, frente a Thanos, no tiene ningún efecto. ¿Podría ser que la defensa cutánea de Thanos sea más fuerte que la de los monstruos? Pensando en esto, Ultraman Dijía no pudo evitar retroceder unos pasos. Al ver esto, Thanos dijo con voz profunda. Mi piel es inmune a los ataques físicos. Incluidos tus ataques de luz. Ultraman Dijía se sorprendió mucho al escuchar esto. Esta anima está demasiado cambiada. Afuera. Puede ser inmune a los ataques físicos. Entonces todos mis ataques no tendrán ningún efecto sobre él. Entonces ¿cómo luchar contra esto? Las personas que miraban desde todos los cielos y el mundo, como Ultraman Dijía, también sintieron una sensación de impotencia. Irón Man dejó su vaso y dijo. Esta esencia de batata morada es terrible. Puede ser inmune a los ataques físicos. Thor tomó un sorbo de vino y dijo. Aunque la piel de la esencia de batata morada es inmune a los ataques físicos, ese Ultraman Dijía, obviamente no es fácil meterse con él. Irón Man miró a Leishen y dijo. Pero ¿todavía crees que Tiga Ultraman puede derrotar a Thanos? Leishen extendió las manos y sonrió. Por supuesto. Soy muy optimista acerca de este Tiga Ultraman. Irón Man tomó la botella de vino y dijo. En este caso, estás condenado. Según la apuesta, nunca volverás a beber mi vino. Thor tomó la botella de vino de la mano de Irón Man y la puso. Él mismo llenó su copa con vino y dijo con una sonrisa. La batalla aún no ha terminado. Miremos hacia abajo. Dijo Leishen, agitando el vino tinto en la copa, mirando el anillo mientras probaba el vino. En ese momento, Dijía en el ring se había dado cuenta de que no podía lidiar con Thanos frente a él de la misma manera que lo hacía con los monstruos comunes. Ultraman Tiga pensó en esto e inmediatamente usó la teletransportación para teletransportarse detrás de Thanos. Entonces Ultraman Tiga cruzó las manos e inmediatamente liberó la luz helada. En un instante, una luz azul helada irradió, formando una gran nube blanca de vapor frío sobre la cabeza de Thanos. Al ver que algo andaba mal, Thanos rápidamente quiso esquivarlo hacia un lado. Pero justo cuando Thanos levantó sus pasos, el aire frío que le perforaba los huesos lo envolvió y, en un instante, el cuerpo de Thanos quedó cubierto con una armadura de hielo. Todos vieron que Thanos mantuvo una postura de carrera y al instante quedó congelado hasta convertirse en un hombre de hielo, inmóvil allí. Al ver esta escena, el general Yeyou Monkei sonrió con tristeza y dijo. Da tanto miedo. Este Ultraman Tiga realmente puede usar la habilidad de congelarse. Aokiji, esto se parece un poco a tu habilidad con las frutas. General Aokiji sonrió y dijo. No no lo creo. Creo que Ultraman Tiga puede manipular la luz, que es más propio de ti. El general Wang Yuan se rió. Eso es cierto. Pero Ultraman Tiga, la capacidad de usar la luz es variada, e incluso yo necesito aprender sus trucos. Ultraman Dijia no se atrevió a ser descuidado cuando vio que Bin había congelado a Thanos. Vi a Ultraman Tiga levantar los brazos y luego lentamente los puso sobre su pecho, acumulando mucha energía luminosa. Entonces Ultraman Tiga extendió su mano, liberó una onda de choque dorada de su mano y se estrelló contra Thanos. Este truco se llama Shining Burst y es muy poderoso, se puede usar junto con la luz helada y puede pulverizar instantáneamente a los monstruos congelados. Solo hubo una explosión, y la onda de choque intermitente y explosiva golpeó al congelado Thanos. En un instante, la capa de hielo en el cuerpo de Thanos explotó hasta convertirse en polvo con un estallido, y Thanos saltó en la brillante luz dorada, blandió la Tirans Vlade y cortó hacia Ultraman Tiga. En el mundo del Oka-G, Sasuke vio esta escena y dijo involuntariamente. Son mucho más fuertes que ese hombre. No sé cuándo, puedo ser tan fuerte como ellos. Naruto se acercó y dijo. Sasuke, ¿qué hizo? Acabas de decir. Sasuke rápidamente lo cubrió con palabras. Oh, nada. Solo dije, ¿qué hizo Ultraman Tiga? Sabiendo que Thanos puede ser físicamente inmune, también lo atacó con luz. No solo no mató a Thanos, sino que pero en cambio, Thanos levantó el estado congelado. Naruto se sentó junto a Sasuke y dijo. Tal vez este Ultraman Tiga no pensó tanto por un tiempo. Entonces Naruto dijo. Sasuke, si vamos al ring, el ninjutsu que usamos puede dañar a Thanos. Sasuke sacudió la cabeza y dijo. Me temo que no. Estas dos personas son muy fuertes. Me temo que incluso si el abuelo Oka-G de tercera generación sube, es posible que no pueda aprovecharlo. Naruto escuchó las palabras y dijo. Es tan poderoso. Incluso el abuelo Oka-G de tercera generación no puede hacerlo. Si estos dos chicos vienen a nuestra aldea de Konoha, nuestra Konoha. ¿No hay nadie en la aldea que pueda resistir? Sasuke pensó por un momento y dijo. Si el abuelo Oka-G está aquí, tal vez pueda resistir. Por un tiempo, ambos todos se quedaron en silencio, pensando en sus propias cosas. Naruto estaba pensando en el zorro demonio de nueve colas. Estaba pensando, si liberaba el poder del zorro demonio de nueve colas, podría ir al ring y derrotar al enemigo. Si gana, definitivamente traerá mucho honor a Muyevillaje. En este caso, la gente de Muyevillaje definitivamente lo volverá a examinar y lo tratará mejor. Sasuke estaba pensando en otra cosa. Sasuke estaba pensando en su hermano, el hombre que acabó con la familia Uchiha. Quiere llegar a ser como Thanos, tan poderoso como Ultraman Tiga, y luego vengarse a ese hombre. En este momento, la batalla en el ring aún continúa. Ultraman Tiga se hizo a un lado, esquivando la espada del tirano de Thanos. Entonces Ultraman Tiga extendió las manos y arrancó una luz violeta. Entonces Tiga Ultraman utilizó su acción clásica, levantó su brazo doblado y soltó la luz de Zapelio. Zapelio Light es uno de los grandes movimientos de Ultraman Tiga, y entre todos los trucos de Ultraman Tiga, la existencia de los primeros. Por lo general, solo se usa en caso de necesidad. Inesperadamente, fue solo la primera batalla y Ultraman Tiga se vio obligado a utilizar un movimiento tan grande. En un instante, el brazo doblado levantado por Ultraman Tiga lanzó un enorme rayo de energía y bombardeó a Thanos. 6 finalmente ganó. Al ver que los movimientos ordinarios eran inútiles, Ultraman Tiga lanzó directamente su movimiento definitivo. Zapelio Light. Después de que Ultraman Tiga hizo este movimiento, la creciente luz de Zapelio se precipitó hacia Thanos. Thanos ya había descubierto que Ultraman Tiga iba a utilizar su gran movimiento y llevaba mucho tiempo en guardia. Por lo tanto, cuando Ultraman Tiga usó la luz de Zapelio, Thanos lo esquivó y rápidamente se escondió a un lado, blandió la espada del tirano en el lugar y cortó hacia Ultraman Tiga. Al ver esto, Ultraman Tiga apretó los puños con ambas manos, presionó ferozmente y se teletransportó directamente detrás de Thanos. A continuación, Ultraman Tiga usó su luz vinculante. Altman Tiga hizo un movimiento genial, luego extendió la mano y puso su mano sobre el diamante en su frente, y luego apareció un rayo de luz. Ultraman Tiga extendió su mano hacia adelante y el rayo de luz golpeó a Thanos. Cuando la luz restrictiva golpeó el cuerpo de Thanos, el cuerpo de Thanos se congeló, quedó fijo allí y no podía moverse. Ultraman Tiga no suele utilizar este truco y su poder no es demasiado grande, pero tiene un efecto especial. Debido a que este truco no causa daño al enemigo, simplemente lo fija allí, como una cuerda de sujeción. Por lo tanto, este movimiento puede ignorar directamente el ataque inmunológico físico de Thanos. Al ver que Ultraman Tiga había controlado a Thanos, no atacó a Thanos directamente como la última vez. En cambio, corrió hacia adelante, extendió la mano para agarrar a Thanos y lo arrojó al ring. Con un estallido, el cuerpo de Thanos fue arrojado fuera del ring y luego cayó pesadamente sobre la estrella titán. Al ver esto, Yechen anunció de inmediato. Ultraman Tiga ganó esta batalla. Ultraman Tiga entrará directamente a la final. Pero no te desánimes con Thanos, también puedes derrotar a los jugadores de menor rango a través de la competencia de resurrección. Y entra a la final de nuevo. Thanos subió del titán, miró a Ultraman Tiga en el ring y luego dijo. Ultraman Tiga, espera hasta que recolecte las seis gemas infinitas y luego ve al ring para buscar venganza por ti. Después de que Thanos terminó de hablar, cogeó, se dio la vuelta y caminó hacia adelante. Al ver que Ultraman Tiga ganó, Thor tomó con entusiasmo la botella de vino, se la vertió en la boca para dar unos tragos, luego puso la botella sobre la mesa y le gritó a Iron Man. Tony, mira. Lo viste. Patata púrpura fue derrotado. Ultraman Tiga ganó. Iron Man dijo con cierta depresión. Lo vi. Thor tomó la botella de vino y dijo. Entonces tienes que cumplir tu promesa. Todo el vino aquí es mío. Ja 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 ja. Mientras Thor hablaba, corrió hacia la vitrina de Iron Man, sacó todos los vinos famosos que Iron Man había coleccionado, abrió la botella y comenzó a beber. En el mundo de Naruto, Makai tiró de Kakashi y le dijo. Kakashi, lo viste. Ultraman Tiga ganó. Así que perdiste. Tienes que hacer 10.000 flexiones conmigo. Kakashi casi dijo. ¿Quién va a hacer 10,000 flexiones? Tienes que hacerlo tú mismo. Pero Makai insistió, se acercó y tiró a Kakashi al suelo. Kakashi conoce las virtudes de Kai, este tipo es muy terco, si no estás de acuerdo, este tipo seguirá molestándote. En ese momento, será aún más molesto. Entonces Kakashi tuvo que tumbarse en el suelo y hacer flexiones con Kai. En el mundo Marvel, el Doctor Estrange se puso de pie abruptamente. Estaba muy preocupado en este momento de que Thanos pudiera derrotar a Ultraman Tiga y luego obtener un alto rango y ser recompensado por Lori Chen. En ese caso, Thanos será más fuerte y será más difícil tratar con los Vengadores. Pero ahora el Doctor Estrange está preocupado por lo que sucederá después de que Thanos falle. Con el personaje de Thanos, nunca estará dispuesto a perder contra Ultraman Tiga, y Thanos definitivamente encontrará formas de vengarse. Con la fuerza actual de Thanos, no es fácil derrotar a Ultraman Tiga, a menos que Thanos recolecte las 6 gemas infinitas. El Doctor Estrange entró en pánico inmediatamente cuando pensó en esto. Sin el Thanos de las Piedras del Infinito, los Vengadores habrían tenido dificultades para lidiar con eso. Si Thanos recolecta las 6 gemas del Infinito, será un desastre para los Vengadores y toda la raza humana. Doctor Estrange también sabe que Thanos lleva mucho tiempo coleccionando Infinity Stones. Después de ser derrotado por Ultraman Tiga, el ritmo de Thanos para recolectar gemas infinitas definitivamente se acelerará. Si quieres conseguir gemas infinitas, debes venir a la Tierra. Pensando en esto, un sudor frío brotó de la frente del Doctor Estrange, y debe llamar a los Vengadores para discutir contramedidas lo antes posible. Pensando en esto, el Doctor Estrange inmediatamente usó un hechizo espacial y corrió directamente a la sede de la Alianza de los Vengadores. Cuando llegó el Doctor Estrange, vio al Capitán América y a Black Widow hablando sobre el anillo. El Doctor Estrange salió del espacio y dijo, ¿Dónde están los demás? Necesito llamar a todos para discutir algo. La viuda negra levantó la cabeza y dijo, Es el Doctor. Me pregunto qué quieres llamar a todos para discutir. El Doctor Estrange caminó hacia la mesa y dijo, Si mi suposición es correcta, Thanos está a punto de atacar la Tierra a lo grande para apoderarse de las gemas infinitas. La viuda negra quedó desconcertada cuando escuchó esto, y después de pensar por un momento mientras, ella dijo, Es porque Thanos está aquí. Perdí la batalla en la arena, así que este asunto se ha vuelto urgente de repente. El Doctor Estrange asintió al escuchar esto, exactamente. Thanos estaba planeando arrebatar seis gemas del infinito y luego destruirlas. La mitad de las criaturas en el universo. Ahora este asunto estimuló a Thanos, debe estar más ansioso por conseguir las gemas infinitas. Así que no nos queda mucho tiempo. Al escuchar esto, el equipo de E.U. Se levantó de su asiento y dijo, En ese caso, les notificaré de inmediato. Los compañeros vendrán a una reunión para discutir contramedidas. Dijo el equipo estadounidense, recogió el escudo dorado vibrante y salió. En el mundo de los piratas, Luffy dijo mientras comía carne. Es genial. Ese tipo en el estuche de cuero derrotó esa esencia de camote morado. Simplemente no sé quién actuará a continuación. Realmente quiero saber cuáles dos personas. Vamos a pelear a continuación. Luffy comió carne mientras hablaba. Sauron dijo, No escuchaste a I.E. Chen, el señor Dios. Esto es sólo un clasificatorio. Seleccionará a los concursantes al azar y, después de aprobar, podrán ingresar a la final. Luffy dijo mientras comía carne. El señor Dios se llama I.E. Chen. Este nombre es tan extraño. Oye, Sauron. Dijiste que el próximo concursante será seleccionado al azar, ¿seremos seleccionados? Sauron dijo, Selección aleatoria. Por supuesto que todos somos posibles. Es sólo que la gente en la arena parecen ser muy poderosos. Luffy dijo. Por supuesto que lo sé. Pero soy el hombre que quiere ser One Piece, ¿cómo puede esta pequeña arena retener mis pasos? 7. Y después de que Ultraman Tiga salió del ring, I.E. Chen anunció a los cielos y al mundo nuevamente. Ahora comienza el segundo combate. Los concursantes todavía se seleccionan al azar, todos, prepárense con anticipación. Como dijo I.E. Chen, presionó el botón con la mano. Al igual que la última vez, apareció un punto de luz, luego vagó sobre las cabezas de los hombres poderosos de todos los cielos y mundos, y finalmente se posó en una cabeza. I.E. Chen miró más de cerca y vio que era Edward Nugate con barba blanca. Esta barba blanca es un personaje de One Piece World, uno de los cuatro emperadores del nuevo mundo, conocido como el hombre más fuerte del mundo. No sólo tiene el dominio de los tres colores superiores, sino que también tiene una poderosa fruta temblorosa, que se puede decir que es comparable a pocas personas en el mundo de los piratas. Barba blanca también vio este resultado e inmediatamente se echó a reír. Gula la la. Inesperadamente, esta vez fui elegido como concursante. Barba blanca sonrió y se puso de pie, dándose la vuelta, les dijo a todos. Hijos, papá. Voy al ring. Los miembros de la tripulación de los piratas de barba blanca inmediatamente dijeron. Papá, debes tener cuidado cuando vayas aquí. Papá, espero que puedas vete a casa sin problemas. Después de despedirse de sus hijos, barba blanca le dijo al anillo en el cielo. Estoy listo. Puedo subir al ring. Antes de que barba blanca pudiera terminar sus palabras, su cuerpo desapareció del barco y luego apareció en el en el anillo. En el mundo de los piratas, al ver la selección aleatoria esta vez, Acaíno eligió a barba blanca e inmediatamente se levantó y dijo. Un pirata, ¿por qué debería representar nuestro mundo y participar en la arena grupal con todos los ámbitos de la vida? Teniente General Garp. Comió miró al senbei y dijo. No se le puede culpar a barba blanca, fue elegido al azar. Solo puedo decir que barba blanca tiene suerte. Acaken golpeó la mesa y dijo. Eso no es de lo que estoy hablando. Dime, si barba blanca derrota a su oponente en la arena y luego ingresa con éxito a la cima de la clasificación, entonces ¿qué tipo de recompensa le dará Lori Echen a barba blanca? Si esta recompensa puede mejorar la fuerza de barba blanca, entonces es para nosotros. Dime, sin duda es algo muy terrible. Al escuchar esto, el Teniente General Garp dejó de masticar el senbei y dijo. ¿Qué pasa si barba blanca pierde? Veamos quién es su oponente antes de hablar de eso. Como dijo el Teniente General Pua Blu, volvió su mirada hacia el costado del ring. En este momento, Echen ya había comenzado a elegir un oponente para barba blanca. Aún igual que antes, un punto de luz se deslizó rápidamente a través de innumerables cabezas y luego se detuvo en una cabeza. Cuando todos lo miraron, vieron que era un tipo con frente de ninja y su cabello naranja estaba estirado. Y la cara de esta persona, no importa cómo la mires, se siente rara. En el retrato de la cabeza de esta persona, estaba escrito su nombre. Lyudao Paine. Cuando todos vieron el nombre, no pudieron evitar sorprenderse. ¿Seis Paine? ¿Cómo es que existe un nombre tan extraño? ¿Quién es este hombre? Incluso la gente de Naruto World, pocas personas saben quién es Lyudao Paine. Pero antes de que todos pudieran especular, una luz dorada brilló en el segundo siguiente y había una persona más en el ring. Esta persona con frente de ninja y cabello naranja es Lyudao Paine. Frente a Lyudao Paine está barba blanca. Lo vi con una barba blanca en forma de media luna, su cuerpo era tan alto como una colina y llevaba un gran cuchillo en la mano. Lyudao Paine, originalmente delgada, parecía aún más delgada contra la barba blanca. Cuando barba blanca vio a Lyudao Paine, sonrió y dijo. ¡Gulalala! Tú eres Lyudao Paine. Soy Edward Neugate con barba blanca. Venise mi hijo si quieres. Gente de todo el mundo escuchó lo que dijo barba blanca y no pudo evitar pensar. ¿Qué le pasa a este barba blanca? ¿Por qué le pediste que fuera su hijo cuando nos conocimos por primera vez? Esto es demasiado grosero. Pero la gente en Pirate World no sintió nada. Después de todo, barba blanca es una de esas personas. Valora el afecto familiar más que cualquier otra cosa. Su mayor deseo en la vida es tener una familia. Entonces, cuando barba blanca ve cuando era un joven sobresaliente, no pudo evitar aceptarlo como su hijo. La gente en el mundo pirata ya lo ha dado por sentado. Pero después de escuchar lo que dijo barba blanca, Lyudao Paine no habló, pero agitó la mano. Y había muchas personas a su alrededor. Hay cinco siluetas, y hay seis personas en total. Estos son los verdaderos seis caminos de Pen. Los seis caminos de Pen son el camino celestial, el camino animal, el camino fantasma hambriento, el el camino del infierno, el camino humano y el camino Shura. Barba blanca de repente vio aparecer seis caminos frente a él. Personalmente, me quedé desconcertado por un momento, luego me reí. Gula la la la. Veo. Resulta que Pen y Lyudao son seis personas. Al ver esta escena, los hijos de barba blanca protestaron en voz alta. ¿No es uno a uno en el ring? ¿Por qué salieron seis de repente? Sí. Seis pelean contra uno. Esto es demasiado injusto. Padre, también subiremos a cinco personas y te ayudaremos a luchar juntos. Seis personas pelean contra seis personas, eso es justo. Dijo Yechen cuando vio esto. Pen y Lyudao es originalmente seis personas. Barba blanca, si crees que es injusto, puedes abandonar este juego. De hecho, Yechen también piensa que esto es un poco injusto para barba blanca. Sin embargo, Pen y Lyudao tiene seis personas. Además, hasta cierto punto, Paine Lyudao puede considerarse una persona y todos están controlados por Nagato. En otras palabras, esta batalla es barba blanca contra Nagato. Después de escuchar las palabras de Yechen, barba blanca inmediatamente se echó a reír. Go. Ahora que estoy en el ring, ¿cómo puedo bajar si no quiero pelear? Entonces Yechen dijo. En este caso, ustedes dos pueden comenzar a pelear. Antes de que Yechen terminara de hablar, Lyudao Paine tomó la iniciativa. En primer lugar, Shura Dao y Evil Ghost Dao atacaron a barba blanca juntos. Wittebeark posee un aura dominante de alto nivel similar a un señor supremo, y tan pronto como Evil Ghost Dao y Shura Dao hicieron un movimiento, Wittebeark lo notó de inmediato. Barba blanca inmediatamente lo esquivó para evitar el ataque de Evil Ghost Dao y atacó a Shura Dao. Shura Dao esquivó para esquivar el cuchillo de barba blanca y al mismo tiempo usó su habilidad única, Stranger Doll Rocket. Este es un ninjutsu en el que la muñeca cortada se dispara como arma. Concentre el chakra en la incisión de la muñeca, y la muñeca, que es impulsada por una explosión a pequeña escala, saldrá volando en línea recta debido al poderoso impacto. Este movimiento es tan poderoso que puede aplastar fácilmente una roca. Y no es algo aislado. Porque el chakra en la incisión del brazo puede atraer la muñeca como un imán y, después del golpe, se puede volver a colocar la muñeca. Shura Dao era muy competente en el uso de este movimiento, y el momento era el adecuado, justo cuando barba blanca cortó con un cuchillo, ya era demasiado tarde para retirar el cuchillo. Por tanto, barba blanca no tiene donde esconderse. 8 El aterrador Pen Six Pat Shura Dao aprovechó el cuchillo de barba blanca para dividir el aire y usó su habilidad única, Strange Doll Rocket. Usando la explosión de chakra, expulsó la muñeca cortada y golpeó a barba blanca directamente. En el mundo de los piratas, el payaso Buki vio esta escena e inmediatamente abrió mucho los ojos y dijo. Este asurado Paine, ¿podría ser que se comió la fruta destrozada como yo y puede romperse la muñeca para atacar al enemigo? El payaso Buki también dijo. Todavía es un poco diferente. Su muñeca explotó. Esta puede ser una nueva fruta del diablo, similar a mi fruta rota. Todos en Pirate World están prestando atención a esta escena. Porque muchas personas en Pirate World están relacionadas más o menos directa o indirectamente con barba blanca. No hace falta decir que todos los miembros de los piratas de barba blanca estaban preocupados por la seguridad de papá barba blanca, por lo que querían correr para ayudar a papá barba blanca a bloquear el golpe. La armada de Marine Fanguo también está observando esta escena y esperan que barba blanca sea derrotada, porque es lo mejor para ellos. Sin embargo, no quieren que barba blanca sea derrotado, porque la aparición de barba blanca en el ring esta vez representa su mundo pirata hasta cierto punto. Si fueran derrotados tan fácilmente, la gente de Pirate World también se sentiría muy avergonzada. La gente en Naruto World no se sentía así, porque la mayoría de ellos ni siquiera sabían quién era Lyuda Opaine. Fue sólo por la apariencia de esta arena que Lyuda Opaine apareció frente a ellos por primera vez. El tercero Kage, Sarutobi y Ruzen, miró esta escena con una expresión solemne y luego ordenó a Ambu. Investiga a este rocudo Opaine de inmediato. La orden. Después de todo, en su mundo, apareció de repente un hombre tan superfuerte, por lo que debe tratarse con precaución pase lo que pase. En ese momento, la batalla en la arena continuaba. Vi que el extraño cohete de muñeca de Shuradao ya había alcanzado a barba blanca. Pero en este momento, una capa de negro apareció de repente en el cuerpo de barba blanca, protegiendo el cuerpo de barba blanca como una armadura. El extraño cohete de muñeca golpeó el cuerpo de barba blanca, haciendo un ruido, y el cuerpo de barba blanca fue golpeado una y otra vez, pero no había ningún signo de lesión. La gente en Pirate World, naturalmente, sabe que barba blanca es el color armado que se utiliza para dominar. El dominio del color armado se puede utilizar no solo para la ofensiva, sino también para la defensa. Al igual que barba blanca, una persona con los tres colores principales de dominación puede formar completamente una armadura de color armado y dominante para protegerse. La gente fuera de Pirate World no pudo evitar sorprenderse al ver esta escena. Al ver esta escena, Naruto dijo sorprendido. Este anciano de barba blanca está usando una especie de ninjutsu. Parece ser un ninjutsu defensivo, y la defensa es muy poderosa. Altman Tiga también estaba interesado en esta escena, y no pudo evitar pensar en su defensa Tiga. Ambas son defensas muy fuertes, pero su defensa Tiga es un escudo que forma una luz para bloquear el frente, pero la defensa de barba blanca es otra forma. En el mundo de One Punch Man, Saitama miró a Rokudo Paine y dijo. Sus cabellos. Genos. Pensó que Saitama había descubierto algo y dijo nerviosamente. Maestro, ¿qué pasó con sus cabellos? ¿Hay algún secreto? Dijo Saitama. Su cabello es muy grueso y es naranja. En ese momento, en la fantasía de Saitama, le crecía cabello naranja en la cabeza calva, que era tan gruesa como Liudao Paine. Saitama incluso pensó, si le crece ese cabello, será igual que Liudao Paine. Eon también lo ató con un protector de frente, o dejarlo caer directamente. Genos no pudo evitar quedarse sin palabras después de escuchar las palabras de Saitama. Maestro, eres tan deshonesto. Justo cuando Barba Blanca recibió el golpe de Shura Dao, el animal Dao corrió hacia él y vio salir a un perro del infierno. Del psíquico psíquico de la bestia, abrió su boca ensangrentada y mordió el cuello de la Barba Blanca. Barba Blanca levantó el gran cuchillo que tenía en la mano y cortó al Cerberus con un solo corte, y con un clic, el Cerberus se cortó por la mitad. Algo sorprendente sucedió en el segundo siguiente. El perro del infierno que fue cortado por la mitad no solo no murió, sino que se convirtió en dos perros del infierno. Resulta que el perro del infierno producido por el camino psíquico de la bestia se llama perro del infierno dividido, que puede continuar dividiéndose y aumentando. Inmediatamente, los dos perros del infierno rugieron, atacando a Barba Blanca uno tras otro. La consciente y dominante arrogancia de Barba Blanca no es vegetariana, no importa desde qué dirección ataque Cerberus, Barba Blanca lo detectará de antemano y luego lo esquivará fácilmente. Barba Blanca estaba un poco incrédulo, así que levantó su cuchillo y volvió a cortar, partiendo a un perro del infierno por la mitad. Este Cerberus se convirtió en dos Cerberus, más el original, un total de tres Cerberus, atacando a Barba Blanca desde tres direcciones juntas. Ahora Barba Blanca sabía que no podía usar un cuchillo para lidiar con estos perros del infierno, de lo contrario, los perros del infierno golpearían cada vez más. Entonces Barba Blanca esquivó el cerco de Cerberus y luego usó el color armado dominante en su puño, apuntando a la cabeza de Cerberus con un puñetazo. El puñetazo de Barba Blanca es suficiente para dividir montañas y rocas, por lo que, naturalmente, no es algo que Cerberus pueda detener. Con un clic, la cabeza de Cerberus se hizo ánicos. Debido a que fue asesinado a golpes en lugar de ser partido por la mitad con un cuchillo, el perro del infierno no proliferó, sino que murió directamente. Al ver que este truco funcionó, Barba Blanca continuó agitando los puños, matando a los otros dos perros del infierno. Por supuesto, Liu Dao Paine no podía simplemente mirar desde el margen, Shura Dao y Ungrigos Dao ya se habían apresurado, atacando a Witte Beard desde ambos lados. El sentido del conocimiento de Barba Blanca se activó y ya había detectado los movimientos de los dos, por lo que lo esquivó y se escondió a un lado. Beas Dao, que había estado esperando una oportunidad, de repente voló y golpeó a Barba Blanca en la espalda. Barba Blanca se dio vuelta abruptamente, blandió su cuchillo y cortó el camino de los animales. El cuchillo de Barba Blanca fue tan repentino que el animal no tuvo tiempo de esquivarlo y fue cortado directamente por el cuchillo. El cuchillo de la Barba Blanca era tan afilado que sólo escuchó un clic, cortó directamente a la bestia y murió sin siquiera gemir. Al ver esto, todos en los piratas de Barba Blanca aplaudieron juntos. Desde su punto de vista, Painel y Udao es muy poderoso y luchan sólo contra Barba Blanca con la fuerza de seis personas. Ahora que Barba Blanca había matado a uno de ellos, se había abierto una brecha en los seis caminos de Paine. A continuación, mientras Barba Blanca continúe con esta postura y mate a Paine y los seis caminos uno por uno, podrá obtener la victoria final. Cuando el mariscal Zanguro vio esta escena, sus párpados temblaron. ¿Podría ser que Barba Blanca realmente pueda ganar esta batalla? Si Barba Blanca gana y obtiene una recompensa, no será nada bueno para Marin Zando. En el mundo de piratas, al ver a Barba Blanca matar al animal, el pelirrojo Shanks dijo. Como se esperaba del hombre más fuerte del mundo. Efectivamente, la espada no es vieja. En el mundo de Naruto, el Uchiha muerto Madara también estaba viendo esta escena. Uchiha Madara lo miró y dijo. Esta Barba Blanca es tan poderosa. Su fuerza debería estar en el nivel de supercaje. Pronto, el enfoque de Uchiha Madara cambió y descubrió que no importa desde qué dirección atacar a Rokudo Paine, Barba Blanca siempre puede infórmate con antelación y evítalo a tiempo. Se puede decir que una o dos veces fue accidental, pero después de muchas veces consecutivas, Uchiha Madara descubrió que algo andaba mal. Uchiha Madara adivinó. Podría ser que esta Barba Blanca también tenga algún tipo de habilidad similar a la de Sharingan, pero los ojos de esta Barba Blanca parecen muy comunes. El camino de los animales fue asesinado, y las otras personas en los seis caminos de Paine no parecían ser que reacción. Pero esta vez, Human World Dao también se unió al ataque, junto con Asura Dao Unrigos Dao, golpearon a Wittebeard. En ese momento, Ejdao dio un paso adelante y llamó al Rey de Lades directamente desde el infierno. Vi que era una cabeza enorme y aterradora, con una boca grande que ocupaba casi la mitad de la cabeza, y en la cabeza estaba escrita la palabra Rey. Vi que Hades abrió mucho la boca y se tragó el animal muerto directamente, y luego de masticarlo, lo escupió nuevamente. El animal que estaba muerto, después de ser masticado y escupido por Hades, volvió a su estado original, exactamente igual que cuando estaba vivo. Esta escena conmocionó por completo a los cielos y al mundo. Es increíble. ¿Podría ser esta una habilidad de resurrección? En el mundo Marvel, Iron Man que vio esta escena saltó del taburete, se apoyó en la mesa con ambas manos y dijo con incredulidad. En realidad resucitó a los muertos. Dios mío. Esto solo debería hacerlo Dios. Algo. Thor dijo con ojos de borracho. Oh, no. Dios no puede hacer esto. Por ejemplo, aunque soy un dios, no puedo resucitar a los muertos. Iron Man dijo. Si esta mierda de seis da o bueno, si estás dispuesto a ayudarnos, tendremos más posibilidades de ganarle a Thanos. Thor tomó un sorbo de vino de la botella y dijo. Sí. Si Liu Daopaine está dispuesto a ayudarnos, lo haremos. Nunca pierdas. No podemos morir. Incluso si Thanos nos mata, aún podemos ser resucitados por Liu Daopaine y continuar luchando. En cierto rincón de la tierra, el dios maligno Loki también está viendo el combate en el ring. El dios maligno Loki parece tener seis formas de pensar sobre Paine y todavía lo aprecia mucho. El dios maligno Nuoji asintió mientras observaba la batalla de Paine Sixpads y dijo. Este Paine Sixpads es interesante. No sé de qué mundo son. Si podemos encontrarnos, espero que podamos cooperar. El dios Loki se rió malvadamente mientras decía eso. Al ver esta escena, todos en los piratas de Barba Blanca no pudieron evitar sentir escalofríos. Porque según la situación actual, incluso si Paine Liu Dao muere, puede resucitar infinitamente. No importa cuán poderoso sea el padre de Barba Blanca, no hay posibilidad de ganar en esta pelea. Barba Blanca naturalmente se dio cuenta de esto, por lo que centró su atención en el Dao mientras golpeaba. Barba Blanca sabe que incluso si mata al modo animal, al modo asura y al modo humano cien veces, es inútil. Porque el camino del infierno puede resucitarlos fácilmente. Entonces Wittebeark puso su mirada en el Dao, planeando matar a golpes a el Dao primero y luego lidiar con las otras personas en Paine Six Dao. Después de que Barba Blanca tomó una decisión, inmediatamente utilizó la habilidad de agitar la fruta. En un instante, se produjo un terremoto en toda la arena y el suelo de la arena comenzó a agrietarse. Al ver esto, Yechen no lo detuvo, porque la fruta de Zenzhen es parte de la habilidad de Barba Blanca, y después de que se destruya la arena, el sistema también creará una nueva arena. Y esta arena es en realidad una pequeña isla con montañas y árboles. Cuando Barba Blanca usó la habilidad de agitar la fruta, la pequeña isla de la arena comenzó a agrietarse. Esta escena repentina hizo que muchas personas no pudieran reaccionar. Naruto fue el primero en exclamar. Este anciano de Barba Blanca en realidad puede causar un terremoto. Es demasiado fuerte. En el mundo Marvel, la viuda negra también abrió mucho los ojos al ver esta escena. Esta es una función especial. Podría ser que este anciano de Barba Blanca sea un mutante. Black Widow incluso tuvo un pensamiento, queriendo reclutar a Barba Blanca para unirse a los Vengadores. En el mundo del Dios de la Muerte, Saraki Kenpachi no pudo evitar emocionarse al ver esta escena. Saraki Kenpachi es un idiota marcial, cada vez que se encuentra con un oponente poderoso, quiere pelear. Saraki Kenpachi miró a Barba Blanca, luego a Paine Rokudao, y dijo con una sonrisa. Estos dos son tan fuertes. Ambos son dignos de ser mis oponentes. Si también puedo subir al ring, puedo competir con ellos. Está bien. En el mundo de Transformers, Bumblebee dijo. ¿Por qué estos dos humanos son tan poderosos? Son completamente diferentes de los humanos que hemos visto. Optimus Paine dijo. Esta es la potencia de otros mundos. Parece que lo que tienen es su la fuerza no es menor que la de nuestros autobús. Hiraiya de Konoha Villaje permaneció en silencio después de ver a Rokudao Paine. Después de una cuidadosa identificación durante mucho tiempo, Hirai finalmente confirmó que Avenlidao Paine era en realidad su aprendiz Yaiko. ¿Cómo puede ser esto? Tiendao Paine resultó ser Yaiko. Ya que Yaiko estendó Paine, ¿qué pasa con Nagato y Konan? Cuanto más lo pensaba, más equivocado estaba. El impactante fruto de Barba Blanca pronto tuvo efecto. Bajo el deslizamiento de tierra y la grieta del suelo, los seis caminos de Paine no podían quedarse quietos y no podían atacar a Barba Blanca en absoluto. Lo que Barba Blanca quiere es esa oportunidad. Barba Blanca envolvió el gran cuchillo con dominio armado, corrió hacia el camino del infierno como un rayo y cortó con la velocidad el rayo. A causa del terremoto, el camino del infierno fue aplastado por una piedra rodante. Tan pronto como Eydao alejó la piedra de su cuerpo, el gran cuchillo de Barba Blanca se cortó y no hubo tiempo para esquivarlo. Al escuchar un plop, Barba Blanca le cortó la cabeza a Eydao y la hizo rodar como una sandía. Al ver esto, el teniente general Garb de Pirate World no pudo evitar darse una palmada en las manos y dijo. Está bien. ¿Cómo se esperaba de Barba Blanca? Efectivamente, tiene una rica experiencia en combate. Sabe matar a Eydao primero. En caso de que Eydao reviva a las otras personas en los seis caminos de Paine, el mariscal de los estados combatientes, miraron al teniente general Carb y dijeron. Carb, ¿de qué lado estás? Si Barba Blanca gana y obtiene recompensas, entonces nuestra armada está en peligro. Garb no respondió en ese momento, en su corazón, esperaba que Barba Blanca ganara. Porque si Barba Blanca obtiene la recompensa, definitivamente se volverá más fuerte y definitivamente tendrá un poco más de confianza cuando venga a Marin Bandora a rescatar a Ace. Y es después de un poco de planificación, Shen Ruot y Anzen Barba Blanca usó la habilidad de la fruta temblorosa para restringir los seis caminos de Paine, y luego se apresuró a atacar el camino del infierno hasta matarlo. En este momento, incluso Nagato, que estaba manipulando detrás de escena, no pudo evitar sorprenderse. Debido al camino del infierno, tiene una posición muy especial en los seis reinos de Paine. Mientras exista el reino del infierno, los seis reinos de Paine no morirán, incluso si mueren, el reino del infierno puede resucitar. Sin embargo, ahora que Barba Blanca mata a Ejdao, significa que los seis reinos restantes de Paine no resucitarán si Barba Blanca los mata. Esta no es una pérdida pequeña. Entonces Nagato inmediatamente ordenó a Ungrigost Road, Asura Road, Human World Road y Animal Road que asediaran a Wittebeard juntos. Los seis caminos de Paine comparten la misma línea de visión y la cooperación es muy tácita. El ataque conjunto de cuatro de los seis caminos de Paine es al menos equivalente al ataque conjunto de cuatro ninjas de nivel KG, e incluso supera con creces el poder de cuatro ninjas de nivel KG. Frente al asedio por todos lados, Barba Blanca permaneció imperturbable. Después de todo, no obtuvo el título del hombre más fuerte del mundo en vano. Aunque los seis caminos de Paine cooperaron tácitamente, atacaron a Barba Blanca desde diferentes direcciones sin callejones sin salida. Pero el aura dominante y conocedora de Barba Blanca es muy poderosa, no importa cómo ataque Paine, Barba Blanca siempre puede detectarla con anticipación y esquivarla a tiempo. En este caso, Barba Blanca rápidamente tomó el control de la situación y tomó ventaja. Barba Blanca y los cuatro taoístas dieron vueltas por un tiempo y deliberadamente vendieron una escapatoria, un Grigos Dao fue realmente engañado, corrió por detrás y agarró el cuello de Barba Blanca. Los otros tres también lanzaron un ataque contra Barba Blanca al mismo tiempo. Sin embargo, Barba Blanca hizo esto a propósito, ya había protegido todo su cuerpo con dominio armado, por lo que los cuatro ataques no le causaron ningún daño. Y Barba Blanca aprovechó esta oportunidad para cortar el camino de los animales por la mitad con un solo cuchillo. Entonces Barba Blanca decapitó a Lung Grigos Dao. Los restantes Humandao y Shuradao también fueron rápidamente decapitados por Barba Blanca, y luego solo quedó Yabenli Dao Paine en el ring. Al ver esto, todos en los piratas de Barba Blanca vitorearon juntos. ¡Viva papá! ¡Viva papá! Desde su punto de vista, seis personas de los seis círculos de Pena habían sitiado a Barba Blanca juntas, pero ahora Barba Blanca había decapitado a cinco de ellos. Solo Tiandao Paine se quedó. Esta situación es una situación que hay que ganar. El pelirrojo Shanks frunció el ceño. Con el conocimiento del pelirrojo Shanks, puede ver que este Tiandao Paine es el alma de Liu Dao Paine. Y al ver a Tiandao Paine así, no parecía tener muchas fluctuaciones debido a la muerte de los otros cinco. Desde este punto, se puede ver que Tiandao Paine tiene mucha confianza en su propia fuerza. Ongfaxiang sintió que la fuerza de este Dao Paine celestial superó a los otros cinco y era lo suficientemente fuerte como para luchar contra Barba Blanca. Con la sofisticación y la experiencia de Barba Blanca, ¿por qué no puede ver esto? Por lo tanto, después de matar cinco de los seis reinos de Paine, Barba Blanca no dio un paso adelante de inmediato, sino que se enfrentó a Yaben Lipat Paine desde lejos. Tiandao Paine de repente se metió en problemas y escupió algunas palabras. Wang Xiang Tianjin. Antes de que cayeran las palabras, Tiandao Paine extendió la mano. En un instante, Barba Blanca sintió venir una fuerte succión. Barba Blanca sintió que lo atraía un imán como un tornillo. Casi al instante, el cuerpo de Barba Blanca se sintió atraído por Tiandao Paine. Tiandao Paine agarró el hombro de Barba Blanca, agarró el palo de hierro negro que tenía en la mano y apuñaló hacia el pecho de Barba Blanca. Con un estallido, el palo de hierro negro atravesó el pecho de Barba Blanca. Al ver esto, todos en los piratas de Barba Blanca gritaron de dolor. ¡Papá! ¡Papá! Incluso el mariscal Sengoku no pudo evitar suspirar cuando vio esto. Aunque el mariscal de los reinos combatientes tenía una relación hostil con Barba Blanca, respetaba mucho a este hombre e incluso sentía una sensación de heroísmo. Bien. El mariscal de los reinos combatientes espera que Barba Blanca sea derrotado. Eso sería lo mejor para la marina. Sin embargo, cuando vio a Barba Blanca siendo atravesado por un palo negro, el mariscal de los estados combatientes no pudo evitar suspirar. Okage World, el tercer Okage Yuanfei Rizan vio esta escena, no pudo evitar sacudir la cabeza y dijo, Este anciano con Barba Blanca es realmente muy fuerte. Pero fue atravesado en el cuerpo, por lo que probablemente no sobrevivirá. Todos en otros mundos también tienen la misma opinión. Tú, una persona normal, has sido atravesado en tu cuerpo, por lo que no hay posibilidad de que sobrevivas. Incluso Tiandao Paine pensó eso. Pero estas personas subestimaron la vitalidad de Barba Blanca. Barba Blanca de repente ejerció fuerza y golpeó a Tiandao Paine con un golpe, enviando directamente a Tiandao Paine a volar. Entonces Barba Blanca se quedó allí como una colina con un gran cuchillo en la mano, y luego dijo lentamente. No he ido a Marlin Bandor para salvar a mi hijo, ¿cómo puedo morir aquí? Aze, que estaba en la prisión de Push. Ciudad, también después de ver esta escena, supo que el hijo del que hablaba Barba Blanca era él. Aze miró la Barba Blanca en el rin, se arrodilló en el suelo con un plop, se cubrió la cara con las manos y gritó. Padre, Tiandao Paine, quien fue derribado, se levantó inexpresivamente, paso a paso. Camine hacia Barba Blanca. Al ver esto, Barba Blanca también caminó hacia Tiandao Paine. Cuando vio que los dos no estaban muy lejos, Barba Blanca blandió su cuchillo y cortó a Tiandao Paine. Tiandao Paine dijo con indiferencia. Shen Luo Tianzen. Todos no pudieron evitar quedarse atónitos cuando escucharon a Tiandao Paine decir estas cuatro palabras. Dios Luetianzen. ¿Qué ninjutsu es este? ¿Qué nombre tan raro? ¿Cómo supieron lo poderoso que es este Shen Luo Tianzen? Pero Ie Chen lo sabía todo. Este Shen Luo Tianzen es también una de las habilidades especiales del Samsara-Eye. Para usar este ninjutsu, necesitas consumir mucho chakra. Se puede concentrar una gran cantidad de chakra, y luego el poder se puede concentrar y explotar, repeliendo todo a su alrededor, con un alcance de más de 10 kilómetros. Si Ie Chen recordaba correctamente, Muyevillaje fue destruida por Shen Luo Tianzen. De esto podemos ver cuán poderoso es Shen Luo Tianzen. Pensando en esto, Ie Chen no pudo evitar preocuparse por Barba Blanca. Después de todo, Barba Blanca resultó gravemente herido. Nagato reunió los chakras que originalmente estaban dispersos en los seis reinos y los concentró todos en Tiandao Paine. Luego concentró su poder en un instante. Con sólo escuchar un estallido, fue como si hubieran lanzado una pequeña bomba nuclear y las montañas, rocas y árboles circundantes fueran destruidos instantáneamente. La poderosa onda de choque empujó todo a su alrededor, incluidas las montañas, las rocas, los árboles y la Barba Blanca, hacia la distancia. Esta escena volvió a sorprender a todos. Porque el poder de este movimiento es demasiado grande, aunque no sea mucho peor que una explosión nuclear. Batman en el mundo de DC vio esta escena e inmediatamente exclamó. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Es esto una explosión nuclear? ¡Qué explosión tan poderosa, ya que surgió de una persona! ¡Esto es simplemente increíble! ¡Créelo! 11 Estrella de Explosión Terrestre El Shen Luo Tianzen interpretado por Tian Dao Paine asustó a Danzo. Danzo originalmente tuvo un poco de suerte, pensando que no todos los jugadores fuertes en la arena son tan fuertes, y todavía tiene la oportunidad de estar en la arena y participar en la competencia de clasificación. Sin embargo, la batalla entre Liu Dao Paine y Barba Blanca destrozó por completo la fantasía de Danzo. Danzo ahora entiende que si entra al ring con su fuerza, básicamente lo matarán en segundos. Solo sube y consigue un box-lunch. Ahora Danzo no solo no espera seleccionarlo para subir al ring, sino que espera que sea mejor no seleccionarlo en la próxima ola de competencias. ¿Quién sabe a qué tipo de hombre fuerte se enfrentará, cuando llegue el momento, perder la cara es un asunto trivial, y no vale la pena tirar la vida allí. En los cielos y en innumerables mundos, todavía hay muchas personas que piensan lo mismo que Danzo. No pueden participar en una batalla tan grande. Es mejor mantener la cabeza hacia atrás. Naruto miró esta escena y dijo con cierta decepción. ¿Está muerto el anciano de Barba Blanca? Este anciano de Barba Blanca se ve muy amable. Sasuke sacudió la cabeza y dijo. El anciano de Barba Blanca sufrí mucho hace un momento. Lesión, y ahora me golpean de nuevo, me temo que será más o menos siniestro. En el mundo de los piratas, Barba Negra Tiki dejó escapar un suspiro de alivio. Padre, finalmente estás muerto. Por fin puedo dar un suspiro de alivio. La persona a la que Barba Negra Tiki más teme en su vida es Barba Blanca. Ahora que Barba Blanca está muerta, la montaña que pesa sobre el corazón de Barba Negra finalmente se ha derrumbado, y Barba Negra Tiki finalmente puede dar un suspiro de alivio. El Teniente General Garb vio esta escena, pero su corazón se hundió. El Teniente General Garb en realidad no quería que muriera Barba Blanca. Aunque el Teniente General Garb no pudo salvar a su nieto Hace debido a su estatus, esperaba que Barba Blanca salvara a Hace. Si Barba Blanca está muerta, salvar a Hace será completamente inútil. Incluso Uchiha Madara, quien murió, sintió pena por Barba Blanca. ¡Qué buen tipo! Es una lástima morir así. Todavía quiero pelear contigo después de resucitar. Cuando Uzi sintió pena, vio a una persona que parecía una colina erigiéndose entre los escombros de las rocas. Ese hombre era Barba Blanca. Barba Blanca estaba allí con un cuchillo largo en la mano, la mitad de su barba en forma de media luna se había roto, pero su figura aún era robusta. Tiandao Paine no pudo evitar sorprenderse al ver esto. Aún no estás muerto. Desde Naruto World, también hubo una voz de admiración. La vida de este anciano de Barba Blanca es realmente tenaz. Al otro lado del mundo pirata, hubo un estallido de llanto, y los que lloraron fueron todos los miembros de la tripulación de los piratas de Barba Blanca. Se sentían realmente incómodos al ver a Barba Blanca así. Manipulando a Nagato de Tiandao Paine, al ver que Barba Blanca no está muerta, dijo. Aún no está muerto. Parece que sólo puedo usar el último movimiento. Shiaonan, naturalmente, sabía lo que Nagato dijo que era el movimiento. Es movimiento ese arte explosión Star. Es la técnica avanzada de sellado de Sansara Eye. El poder de este movimiento puede considerarse aterrador y es el movimiento más poderoso de Nagato. Nagato no utilizará este movimiento a menos que sea absolutamente necesario. Porque el uso de arte explosión Star también consumirá una gran cantidad de Nagato, lo que indirectamente reducirá la vida útil de Nagato. Entonces Shiaonan inmediatamente lo persuadió. Nagato, ¿por qué no lo olvidas? Pero Nagato no estaba dispuesto a darse por vencido e inmediatamente emitió una orden a Tiandao Paine para que usar a la estrella de explosión terrestre. Tiandao Paine recibió la orden e inmediatamente formó un sello con sus manos y apareció una esfera negra en sus manos. Esta esfera negra es chakra altamente concentrado. Después de que se formó la esfera negra, automáticamente flotó en el aire y luego produjo una atracción a gran escala, que comenzó a atraer todos los objetos circundantes. En un instante, las rocas del suelo fueron succionadas por el aire por la esfera negra. La barba blanca en el suelo también sintió una succión irresistible. Esto es muchas veces más fuerte que la atracción de Vientiane Esquillín. Barba blanca trató de resistir desesperadamente, pero su cuerpo no escuchó en absoluto, voló ligeramente como un globo y luego voló directamente hacia la esfera negra. Casi al instante, bajo la mirada atónica de todos, Barba blanca se mezcló con esas rocas rotas, formando una enorme bola de roca suspendida en el aire. Barba blanca está siendo sellada en esta enorme esfera. Esta escena conmocionó a todos en los cielos y el mundo. Todos en los piratas de Barba blanca se echaron a llorar de inmediato. Incluso los enemigos de Barba blanca no pudieron evitar suspirar por Barba blanca. Iruzaru Sarutobi no pudo evitar temblar levemente mientras miraba la bola gigante formada por la estrella explosiva terrestre. Porque acababa de recibir información de que los llamados Pen Six Pads eran miembros de la organización Akatsuki. Lo que la organización Xiao está haciendo ahora es arrestar a los Renzuli de cada aldea y luego privar a la bestia de la cola. En Konoha Village, hay una persona llamada Churiki, que tiene un monstruo de nueve colas sellado en su cuerpo, y esta persona es Naruto. Si no hay ningún accidente, la organización Akatsuki pronto encontrará a Muye Village. En otras palabras, Konoha Village se enfrentará a Painel Yudao. Yuanfei Rizan se preguntó. ¿Podrá lidiar con Earth Explosion Star? Obviamente, Yuanfei Rizan no podía lidiar con Earth Explosion Star en absoluto. Quizás con la fuerza de Yuanfei Rizan, no hay necesidad de que Tian Dao Paine use la estrella de explosión terrestre. Y Ron Man también quedó impactado por esta escena. Abrió la boca durante mucho tiempo antes de decir. Esta escena es realmente impactante. Si podemos usar Eavenli Dao Paine, adivina si puede sellar a Thanos con este truco de Earth Explosion Star. El dios del trueno negó con la cabeza. Y dijo. Me temo que esto no puede. Pero debería traerle muchos problemas a Thanos. Vision dijo. Es una lástima. Es una lástima que nuestros mundos no estén conectados entre sí. Si nuestros mundos están conectado, definitivamente lo invitaré. Se unió a los Vengadores para lidiar con Thanos juntos. En el mundo de Transformers, Bumblebee vio esta escena y dijo. Esta estrella Earth Burst es tan poderosa. Aspira todo como un agujero negro. No lo hago. No conozco nuestro auto. Si la gente toca la estrella explosiva de la Tierra, también serán succionadas y selladas. Optimus Pine dijo. Me temo que nosotros tampoco podremos escapar. Siempre pensé que los seres humanos son muy débiles, pero no esperaba que los seres humanos que vemos hoy fueran tan poderosos. Si los seres humanos son así, entonces la Tierra todavía necesita que nosotros, los Autobots, la protejamos. En el mundo de God of Death, Lan Ran se ajustó las gafas y dijo. Esta estrella que explota en la Tierra es interesante. Pero parece que este Tiandao Pine ya está al final de su batalla. Si Barba Blanca puede persistir por un tiempo más y consumir la energía de Tiandao Pine, me temo que habrá que reescribir el resultado de este tiempo. Aizen dijo de repente. ¿Eh? Dejó escapar un sonido, porque vio la gran bola de piedra que sellaba a Barba Blanca temblando en el aire, como si algo estuviera a punto de estallar, Lan Ran inmediatamente se dijo a sí mismo con naturalidad. Podría ser, doce después de que Doflamingo Tendo Pine terminó de usar la estrella explosiva terrestre, Nagato se desplomó débilmente en el suelo. Aunque Tiandao Pine tiene una gran cantidad de chakra, no puede soportar un consumo tan desenfrenado. Exprimió el último trozo de chakra antes de usar de mala gana la estrella explosiva de la Tierra para sellar a Barba Blanca. Nagato yacía en el suelo, listo para tomar un buen descanso, pero de repente sus ojos se abrieron, porque vio la esfera que sellaba a Barba Blanca, temblando desesperadamente. Nagato se horrorizó de inmediato. ¿Podría ser que Barba Blanca vaya a romper el sello? Sin embargo, esto no es imposible. Después de todo, debido al consumo excesivo anterior, la cantidad de chakra que se puede usar para crear la estrella explosiva de la Tierra esta vez está muy por debajo del nivel normal. Entonces, esta vez el poder de arte explosión estar en realidad no es tan fuerte como se imaginaba. En consecuencia, el sello contra Barba Blanca es en realidad muy débil. Pensando en esto, Nagato se levantó apresuradamente del suelo, tratando de controlar a Tiandao Paine nuevamente y comenzó a fortalecer el sello. Sin embargo, ahora no hay ni siquiera un pequeño chakra en su cuerpo y no tiene ningún poder. Solo pude mirar impotente, mientras aparecían innumerables grietas alrededor de la bola de piedra, y luego explotaba con un estallido, y la majestuosa figura de Barba Blanca saltaba de ella. Esta escena provocó innumerables exclamaciones. Todos pensaron que Barba Blanca había sido sellado, ¿cómo podía haber imaginado que Barba Blanca estallaría tan pronto? Incluso Yechen se sorprendió. Pero Yechen rápidamente lo descubrió. La razón por la que Barba Blanca pudo romper el sello fue completamente una coincidencia. La razón principal es que Nagato Chakra está demasiado consumido, por lo que apenas puede usar la versión debilitada de Art Explosive Star. Y el propio Barba Blanca es poderoso, pero también posee el impactante fruto. Hasta cierto punto, esta fruta temblorosa fue la némesis de Art Explosive Star, rompiendo directamente el sello, lo que provocó que Wittebeard se saliera del sello. Wittebeard escapó de la Art Explosión Star por casualidad y luego caminó hacia Tiandao Paine con un gran cuchillo en la mano. En ese momento, Tiandao Paine no tenía más chakra y no podía usar todos los trucos, solo podía ver a Barba Blanca acercarse. Sin embargo, Barba Blanca solo miró a Tiandao Paine y no lo mató, los dos lados simplemente se miraron en silencio. Al ver esto, Yechen anunció de inmediato. Wittebeard tiene suerte de vencer a Yabenli Paine. Esta ronda de Wittebeard gana. Con la decisión final de Yechen, Wittebeard se convirtió en el ganador de la segunda arena del grupo. De hecho, la fuerza de Liu Dao de Barba Blanca y Paine es básicamente 50-50, y cualquiera tiene la posibilidad de ganar. Es solo que Barba Blanca tuvo mejor suerte esta vez, derrotando apenas a Paine y Liu Dao. Ahora hay dos juegos, el ganador del primer juego es Ultraman Tiga y el ganador del segundo juego es Wittebeard. Ambos pueden pasar directamente a la siguiente ronda de finales. Los fallidos Thanos y Paine y Liu Dao pueden ingresar a la siguiente ronda de finales a través de la competencia de Semillas de Resurrección. Al ver ganar a Barba Blanca, el mundo pirata de repente estalló en vítores. Después de todo, Barba Blanca participó en la guerra en nombre de Pirate World, y todos en Pirate World se sintieron honrados cuando Barba Blanca ganó. Por supuesto, la marina sigue siendo un poco diferente. El mariscal Zango inmediatamente frunció el ceño. No es una buena señal que haya ganado Barba Blanca. Si Barba Blanca puede clasificarse entre los mejores en las siguientes finales, recibirá una recompensa inimaginable. En ese momento, la fuerza de Barba Blanca definitivamente mejorará enormemente. La fuerza actual de Barba Blanca requiere que la marina reúna todas sus fuerzas para hacer frente a ella. Si se mejora la fuerza de Barba Blanca, será aún más difícil para la marina lidiar con Barba Blanca. En ese momento, Akainu se puso de pie y dijo. Mariscal Sengoku, propongo que el tiempo de ejecución de Haces se adelante, preferiblemente dentro de unos días. Las palabras de Akainu fueron como arrojar una bomba, haciendo estallar a todo Marín Fando. Todos entienden lo que significan las palabras de Akainu. Antes de que Barba Blanca haya ingresado a la competencia de clasificación y no haya recibido recompensas para volverse más fuerte, ejecute a Hace con anticipación, atraiga a Barba Blanca para que venga y luego mate a Barba Blanca. El Teniente General Karp fue el primero en expresar su desaprobación. Después de todo, Hace es su nieto y todavía espera que Barba Blanca lo rescate. Si sigues la sugerencia de Akainu, entonces Hace básicamente no tiene remedio. Y si Barba Blanca ingresa a la final y se ubica en la cima, Barba Blanca recibirá recompensas y su fuerza aumentará. En ese momento, Barba Blanca quería salvar a Hace, así que tenía mucha confianza. Por lo tanto, el Teniente General Garb dijo de inmediato. La idea del Almirante Akainu es buena. Pero se necesita tiempo para reunir la armada de élite. Si el tiempo es demasiado apresurado y no estamos lo suficientemente preparados, puede ser contraproducente. Al ver esto, el Mariscal Sengoku agitó las manos y dijo. Dejen de discutir, los dos. El Almirante Akainu tiene razón. Deberíamos resolver el asunto de Hace y Barba Blanca lo antes posible. Pero la sugerencia del Teniente General Garb también es razonable. Después de todo, Kiwui y la armada de élite de todo el mundo aún no han llegado, y todavía no tienen la fuerza para acabar con los piratas de Barba Blanca. Así que debemos instar a Shichibuka y a las élites navales de todo el mundo a que vengan lo antes posible. Por supuesto que lleva tiempo. No es algo que se pueda hacer en unos días. Los esfuerzos del Mariscal de los Estados Combatientes hicieron muchas promesas. Desde que dijo eso, los demás no tenían nada que decir y todos estuvieron de acuerdo. Solo el General Akainu estaba osco e infeliz. Allí en Naruto World, Berapé y Enliudao fue derrotado, y muchas personas dieron un suspiro de alivio. Después de todo, no importa cuán poderoso sea Barba Blanca, él también es una persona de otro mundo y no puede amenazar al mundo de Naruto en absoluto. Pero Penliudao es diferente, y Penliudao es una persona del mundo de Naruto. Además, Painliudao también quiere recolectar bestias con cola y convertirse en un enemigo del mundo de Naruto. Si un enemigo tan poderoso gana y obtiene recompensas, definitivamente será un desastre para el mundo de Naruto. Pero aún así, aunque Paine de Sixpatch falló y el tercero Kage Sarutobi y Rucen todavía está frunciendo el ceño. Después de todo, nadie está seguro de si el fallido Pen Sixpatch se verá estimulado a hacer algunas locuras. Pensando en esas cosas que desafían el cielo sobre Pen Sixpatch, Yuanfei Rizan estaba un poco aterrorizado por su fuerza. Después de que Rizan anunció los resultados del segundo partido, comenzó a seleccionar a los jugadores para el tercer partido. Como antes, la selección sigue siendo aleatoria. Los puntos de luz brillaron uno por uno sobre las cabezas de los hombres poderosos de todos los cielos y mundos, y finalmente se posaron en una cabeza. Vi que esta cabeza llevaba gafas de sol y tenía cabello rubio, con solo mirar la forma de las gafas, sentí que esta persona era muy buena. Y Echen lo reconoció después de mirar más de cerca, ¿no es este tipo Doflamingo? Inesperadamente, Doflamingo fue seleccionado en el tercer partido, pero ¿quién es el oponente de Doflamingo? Kakashi no esperaba que esta vez pudiera ser seleccionado seleccionando concursantes al azar. One Piece World también hirvió de repente, porque esta era la segunda persona elegida por Pirate World. Mucha gente en One Piece sintió que era bueno elegir a Doflamingo. Debido a que Doflamingo es Shichibuka y después de todo, se le puede considerar un subordinado de la marina. Si Doflamingo participa en la arena grupal y se ubica en la cima, recibirá generosas recompensas y mejorará su fuerza. De esta forma, aumentará la fuerza general de la marina. Pero el principal almirante de la marina no lo cree así. Los generales de alto rango de la marina, especialmente el mariscal Sengoku, tienen muy claras las virtudes de Doflamingo. El mariscal Sengoku sabía que la armada y Doflamingo simplemente se estaban usando mutuamente. Una vez que la fuerza de Doflamingo mejore enormemente y pueda rivalizar con el almirante de la armada, entonces Doflamingo probablemente no le prestará atención a la armada. En ese momento, será difícil decir si la marina será un enemigo o un amigo. Doflamingo. Por supuesto, el aumento de la fuerza de Doflamingo es mejor para la armada que el aumento de la fuerza de Barba Blanca. Akainu golpeó la mesa con el puño y dijo, Maldita sea. ¿Por qué siempre eliges piratas para luchar? ¿Pueden los piratas representar nuestro mundo? La gente de otros mundos no tiene muchos sentimientos al elegir a Doflamingo. Lo único que les da curiosidad es qué tipo de persona es este Doflamingo. Y la fuerza de este Doflamingo. Cuando Doflamingo vio que había sido seleccionado, cruzó las piernas y se balanceó dos veces, luego se puso de pie, se metió las manos en los bolsillos del pantalón y le dijo al anillo en el cielo. Estoy listo. Puedo ir al ring. Antes de que Doflamingo terminara de hablar, su figura desapareció en el lugar y luego apareció en el anillo en el cielo. En este momento, el anillo original fue reemplazado y uno nuevo, que es otro anillo más grande. Cuando Doflamingo una figura apareció en el ring, todos miraron más de cerca y vieron que Doflamingo llevaba gafas de sol, un abrigo de plumas rosa, pantalones cortos y zapatos de cuero puntiagudos en los pies. Su pecho estaba desnudo. Después de que este tipo subió al ring, todavía tenía las manos en los bolsillos del pantalón y caminaba colgado y arrastrado. En resumen, puedo describir a este tipo en una frase. Genial y extravagante. Doflamingo está en después del escenario, miró a su alrededor y dijo. ¿Eh? ¿Dónde está mi oponente? ¿Por qué no has subido al escenario todavía? Al ver que Doflamingo estaba en el escenario, Yechen comenzó a elegir oponentes para Doflamingo, pero todavía era una elección aleatoria. Vi ese punto de luz corriendo rápido y pronto me detuve frente a la cabeza de una persona. Yechen vio que esta persona era en realidad Kakashi de Naruto World. En Naruto World, Kakashi estaba enseñando ninjutsu a su discípulo, cuando Kai se acercó y dijo. Kakashi, has sido seleccionado. Kakashi se sorprendió cuando escuchó eso. ¿Eh? ¿Qué fue seleccionado? Kai señaló la arena. En el cielo dijo. Te has convertido en el tercer grupo de personas seleccionadas y irás a esta arena a luchar. Solo entonces Kakashi volvió a sus sentidos, así es. En ese momento, la mente de Kakashi recordó la voz de Yechen. Ataque Kakashi, ¿estás listo? Kakashi asintió y dijo. Estoy listo. Antes de que Kakashi terminara de hablar, su figura desapareció en el lugar y luego apareció en el ring. Do Flamingo estaba extremadamente aburrido en el ring, y cuando vio a una persona aparecer repentinamente frente a él, supo que esta persona era su oponente Kakashi. Vi que Kakashi llevaba una máscara negra, su ojo izquierdo estaba bloqueado por la frente y vestía un uniforme de combate de medias negras con una armadura de cadenas Honin Perde en el exterior y logotipos rojos de ambu en los hombros y la espalda. En general, le da a la gente una sensación indescriptiblemente extraña. En ese momento, Do Flamingo miró a Kakashi, y lo primero en lo que pensó no fue en la fuerza de Kakashi, sino en el rostro de Kakashi debajo de la máscara y los ojos cubiertos por la frente. ¿Por qué este Kakashi se cubre la cara y un ojo? ¿Será que este tipo es feo, por eso está completamente armado para cubrirse? Pero después de todo, esto es en la arena, y Do Flamingo no se enredó en este tema, sino que se acercó con las manos en los bolsillos del pantalón y preguntó. ¿Eres mi oponente, Kakashi? Kashi asintió. Al ver esto, Do Flamingo dijo engreído. Mi nombre es Do Flamingo. Rey Dressrosa, quien también sirve como Shichibuka y del rey. Es una mala suerte que me conozcas. Do Flamingo también dijo que quería continuar, pero Kakashi ya había comenzado a hacer un mudra. Con ambas manos, y escupió algunas palabras. Tunderdun. Chidori. Mientras Kakashi hacía un mudra, innumerables líneas azules aparecieron en sus manos, truenos y relámpagos. Después de eso, Kakashi corrió hacia Do Flamingo rápidamente, y el rey Dun Chidori en su mano emitió un chirrido penetrante, como si mil pájaros estuvieran cantando. Este es también el origen del nombre Leidun Chidori. Al ver esto, Do Flamingo sonrió y dijo. Oye. No esperaba que me sorprendieras. Do Flamingo sonrió mientras usaba la habilidad del fruto del hilo. En un instante, un hilo de seda cuelga de la nube blanca, Do Flamingo extiende la mano, agarra el hilo y se balancea como un mono, esquivando el Tunderdun Chidori de Kakashi. Entonces solo hubo un fuerte ruido y el Tunderdun Chidori de Kakashi golpeó la roca detrás de Do Flamingo. Entonces vi que esa enorme roca fue perforada por el Tunderdun Chidori de Kakashi. Al ver esto, todos no pudieron evitar quedarse sin aliento. Este Kakashi es tan poderoso, si Do Flamingo no hubiera podido esconderse a tiempo, entonces el cuerpo de Do Flamingo debe haber sido atravesado por Tunderdun Chidori. Do Flamingo agarró el hilo de seda que colgaba del cielo y balanceó su cuerpo para evitar el ataque de la idun Chidori. Entonces Do Flamingo volvió a girar, pateó a Kakashi en el cuerpo y pateó a Kakashi directamente. Al ver esto, la gente en el mundo de Naruto no pudo evitar preguntarse. ¿Puede volar este Do Flamingo? Algunas personas con Sharingan, o aquellas con ojos particularmente agudos, no saben cómo volar cuando ven a Do Flamingo. Volando, pero sosteniendo un hilo de seda y balanceándose. Entonces dijeron. Do Flamingo no puede volar. Se balancea en el aire como un mono, aferrándose a un hilo de seda. Entonces surgieron sus dudas, porque pudieron ver que el hilo de seda del hermano Do Flamingo cuelga de las nupes blancas en el cielo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Podría ser que este sea un ninjutsu peculiar? En el mundo de Marvel, Spider-Man vio esta escena y dijo. Oh. ¿Este Do Flamingo también es un Spider-Man? Incluso tiene la capacidad de usar seda de araña. Pero mi seda de araña parece que solo puede conectarse a rascacielos. Y luego balancearse hacia adelante y hacia atrás. Y la seda de araña de este tipo se puede conectar a la nube blanca. Es realmente increíble. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. 14. Thunderdun. Shidori Kakashi no conocía a Do Flamingo, ni conocía la habilidad de Do Flamingo, por lo que el primer ataque sufrió una pequeña pérdida. Pero Kakashi no se desanimó, abrió el Sharingan y comenzó a observar a Do Flamingo con atención. Do Flamingo se rió a carcajadas, agarró el hilo de seda que colgaba de la nube blanca, giró su cuerpo hacia adelante y se balanceó frente a Kakashi, Do Flamingo levantó el pie y pateó a Kakashi. Parece que Do Flamingo todavía quiere copiar el disco y echar a Kakashi. Sin embargo, Kakashi ya había abierto el Sharingan y podía ver la trayectoria de ataque de Do Flamingo, por lo que Kakashi evitó la patada de Do Flamingo por un lado de su cuerpo. El hermano Do Flamingo dijo E. No esperaba que su oponente esquivara esta patada tan fácilmente. Do Flamingo apartó su cuerpo, luego giró hacia atrás y, mientras pateaba a Kakashi, también usó su arrogancia dominante. Do Flamingo también es un hombre con los tres colores de arrogancia, aunque su arrogancia de tres colores no es tan poderosa como la de barba blanca, sigue siendo muy poderosa cuando se usa. Cuando se activó la mirada dominante de Do Flamingo, Kakashi se sintió mareado por un momento. Al ver esto, Do Flamingo inmediatamente cubrió sus dominantes pies armados y pateó a Kakashi. Esta patada es diferente a la de ahora, esta patada está cubierta de dominio armado y su poder es extraordinario. Una vez pateado, Kakashi resultará herido incluso si no lo matan a patadas. Sin embargo, el dominio dominante solo se usa para limpiar a varios soldados y tiene poco efecto en un hombre fuerte como Kakashi. Kakashi solo quedó atónito por un momento y se recuperó de inmediato. Pero ya era demasiado tarde para evitarlo en este momento, pero incluso si Kakashi usara el ninjutsu de nivel E, la técnica sustituta. Casi al mismo tiempo, Do Flamingo pateó a Kakashi. Do Flamingo estaba encantado, parece que el oponente debería ser abolido ahora. Parece que yo, el hermano Flamingo, tuve suerte hoy. Me encontré con un oponente débil y lo maté instantáneamente cuando me acerqué. Do Flamingo incluso empezó a fantasear con llegar a la final y clasificarse entre los primeros de la final. Si hay una recompensa, ¿qué tipo de recompensa querría? ¿Quieres una fruta del diablo más poderosa? ¿O llevar tu dominante tricolor a la cima? ¿O quieres una gimnasia poderosa? Sin embargo, Do Flamingo quedó atónito en el segundo siguiente. Porque lo que pateó resultó ser una estaca de madera. ¿Eh? ¿Cómo va esto? Era obvio que acababa de patear a Kakashi. Esta escena también despertó las dudas de muchas personas en los cielos y el mundo. Si se dice que Do Flamingo se equivoca solo, es comprensible. Pero miles de pares de ojos de todo el mundo lo vieron, vieron claramente que Do Flamingo pateó a Kakashi, pero lo que pateó fue una estaca de madera. La gente de One Piece World inmediatamente se preguntó. ¿Podría ser algún tipo de habilidad de la fruta del diablo? De ninguna manera, así es como piensa la gente de One Piece World. Cuando se encuentran con problemas inexplicables, las personas en One Piece World pensarán inconscientemente en las frutas del diablo. La gente de Naruto World no pensó que hubiera ningún problema. A los ojos de la gente de Naruto World, esto es solo un ninjutsu de nivel E, el ninjutsu más basura. Muchos ninjas pueden realizar este jutsu. Do Flamingo es un fastidio, pero es realmente capaz. Inmediatamente usó su conocimiento y dominio, y pronto encontró a Kakashi parado sobre una roca. Entonces Do Flamingo le sonrió a Kakashi y dijo. ¿Cómo se llama ese movimiento que acabas de hacer? Kakashi dijo rotundamente. Ninjutsu de nivel E, la técnica del sustituto. Do Flamingo Wenian dijo. ¿Eres un ninja? Kakashi asintió con la cabeza. Do Flamingo dijo. Hay muchos ninjas en el país de Wano, pero nunca los había visto realizar este tipo de ninjutsu. Kakashi no respondió e inmediatamente usó la pastilla espiral. Kakashi concentró el chakra en su mano, fluyendo en direcciones irregulares, y lo comprimió para formar una bola de chakra del tamaño de la palma de su mano. Luego Kakashi atacó al oponente con Sharingan y rápidamente corrió hacia Do Flamingo con la píldora espiral. Al ver esto, Do Flamingo inconscientemente se hizo a un lado. Sin embargo, el Sharingan de Kakashi ya había puesto su mirada en Do Flamingo, y vio la trayectoria de la evasión de Do Flamingo de antemano, por lo que levantó la mano y lo golpeó. Do Flamingo quedó desconcertado. Concertado. ¿Qué están haciendo estos dos tipos? Do Flamingo se secó el sudor frío y no pudo evitar quejarse. Este tipo también es dominante. Kashi me golpea hace un momento. En ese momento, el corazón de Kakashi no estaba tranquilo. Miró a Do Flamingo y pensó. ¿Este Do Flamingo también tiene Sharingan? Kakashi pensó esto mientras miraba a los ojos de Do Flamingo con gafas de sol. Al mirar las gafas de sol de Do Flamingo, Kakashi no pudo evitar pensar. Tal vez este tipo realmente tenga Sharingan, de lo contrario, ¿por qué lleva gafas de sol? Es solo para cubrirse. Ambos bandos se miraron atentamente y comenzaron a reexaminar la fuerza del oponente. Después de un rato, Kakashi tomó la delantera. Kakashi comenzó a sellar rápidamente, estaba en cuclillas en el suelo, y luego apareció un rayo púrpura en el suelo. Este es el Raijutsu Ninjutsu desarrollado por Kakashi, y también es una versión mejorada de Chidori, el Ninjutsu Raikiri de Rango S. Usando a Rachel, Kakashi rápidamente corrió hacia Do Flamingo, listo para atacar. Do Flamingo no se atrevió a ser descuidado ahora, y también usó la habilidad de la fruta en cadena. Do Flamingo esquivó para evitar el ataque de Kakashi, luego levantó su dedo índice y apartó los otros dedos. Esta es una habilidad obtenida por el desarrollo del fruto de la cuerda por parte de Do Flamingo, y se llama cuerda de resorte. Do Flamingo apuntó con su dedo índice a Kakashi, y en un instante, una delgada línea salió disparada del dedo índice a la velocidad de una bala. Esta línea no parece gran cosa, pero su poder destructivo es muy fuerte y puede penetrar fácilmente los huesos de una persona con un solo golpe. Y puede ser de lejos o de cerca, incluso más poderoso que una pistola. 15 Kamui cuando Kakashi usó el Ninjutsu de niveles serrachel para atacar a Do Flamingo, Do Flamingo también comenzó a mostrar la habilidad de la fruta en hilo. La habilidad de Do Flamingo se llama romper hilo, que puede disparar hilo fino como una bala. La serie de balas de Do Flamingo se considera un ataque de largo alcance, mientras que el Ninjutsu Raikiri de rango S de Kakashi es un ataque cuerpo a cuerpo. Entonces esto es muy desfavorable para Kakashi que se postula. Afortunadamente, Kakashi tiene Sharingan. Cuando vio a Do Flamingo disparando una delgada línea hacia él, rápidamente lo esquivó a un lado. Con un estallido, el delgado alambre disparado por Do Flamingo golpeó el gran árbol al lado de Kakashi, rompiéndolo directamente. Kakashi rompió a sudar frío de inmediato, parece que todavía subestimó la fuerza de Do Flamingo. Todos en Naruto World y Konoha Villaje comenzaron a sudar frío por Kakashi. Porque todos pueden ver que Do Flamingo es un oponente duro. Al ver que Kakashi casi fue golpeado, Naruto no pudo evitar exclamar. Señor Kakashi. Entonces Naruto le dijo a Sasuke preocupado. ¿Le pasa algo al señor Kakashi? Aunque Sasuke también estaba muy preocupado por Kakashi, pero él todavía consoló a Naruto y dijo. Naruto, no te preocupes. El señor Kakashi todavía tiene muchos Ninjutsu poderosos, que aún no ha usado. La mayoría de la gente en Konoha Villaje está muy preocupada por la seguridad de Kakashi, excepto Danzo. Este tipo, Danzo, una vez envió a Kakashi a asesinar al tercero Kage Sarutobi Hiruzen, y luego Kakashi se lo contó a Yuanfei Hiruzen. Debido a este incidente, Danzo odiaba a Kakashi e intentó por todos los medios matar a Kakashi. Si Do Flamingo mata a Kakashi, Danzo sin duda será la persona más feliz. En One Piece World, la gente también está prestando atención a esta batalla. Después de todo, Do Flamingo, como uno de los siete guerreros, también es considerado una celebridad en el mundo de los piratas. De hecho, hay mucha gente que espera que Do Flamingo muera en el ring. Entre ellos, hay muchos enemigos de Flamingo, y también hay quienes se han enamorado del poder y el territorio de Do Flamingo y quieren reemplazarlo. Incluso en la marina, mucha gente espera que Do Flamingo muera en el ring, de modo que incluso si se elimina a un pirata malvado, no provocará demasiada reacción por parte del pueblo de Tianlong. Por supuesto, Marshall Warling States no quiere que Do Flamingo muera, al menos no por ahora. Debido a la próxima batalla contra Barba Blanca, el mariscal Sengoku también espera que Do Flamingo contribuya. Kakashi pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Porque muchas de las habilidades que usa son ataques cuerpo a cuerpo, pero Do Flamingo puede atacar desde la distancia. En cierto modo, estaba en desventaja. Por supuesto, Kakashi también se sale con la suya. A Kakashi inmediatamente se le ocurrió su propio truco. Kamui. Esta es la habilidad que Kakashi adquirió cuando era un adolescente al trasplantar el Sharingan de Uchiha Obito, que pertenece al ninjutsu del tiempo y el espacio. Este tipo de ninjutsu puede transportarse a sí mismo y a cualquier objeto a un espacio único y diferente. Al absorberse y transportarse, puede lograr el propósito de un movimiento rápido. Se absorbe desde el punto A y se libera desde el punto B para pasar rápidamente del punto A al punto B. Kakashi tomó una decisión e inmediatamente usó a Kamui. Inmediatamente, el cuerpo de Kakashi desapareció del lugar original y entró en un espacio diferente. Do Flamingo estaba a punto de usar la cuerda para atacar a Kakashi nuevamente, pero vio que Kakashi desapareció repentinamente de sus ojos y Do Flamingo no pudo evitar quedarse desconcertado. Nani. ¿Podría este Kakashi ser invisible? No solo Do Flamingo, sino también todos los que miraban quedaron estupefactos. ¿Por qué este Kakashi desapareció repentinamente? No lo vi moverse, ¿por qué desapareció repentinamente del lugar? En el mundo de los piratas, Absalón, el dueño de la fruta transparente, no pudo evitar reírse al ver esta escena. Sobre este Kakashi, debería haber comido algún tipo de fruta del diablo, que puede ser invisible como mi fruta transparente. Mucha gente en Pirate World tiene la misma idea. Sabían que había una fruta transparente, por lo que naturalmente pensaron que Kakashi podría haber comido la fruta transparente. En el mundo Marvel, Iron Man dijo mientras manipulaba el instrumento. Oh. ¿Dónde está este Kakashi? Usé los instrumentos más sofisticados, pero no pude medir su trayectoria. Thor dijo a su lado. Así dijo, este Kakashi lo hizo. No escapó a una velocidad más rápida que los ojos, sino que permaneció en su lugar. O era invisible en su lugar. Iron Man sacudió la cabeza y dijo. No hay señales de él en su lugar. Incluso si Kakashi si Kakashi es invisible, yo debería poder verlo con imágenes térmicas. Pero ahora no puedo ver nada con este instrumento. Thor dijo. ¿Quieres decir que este Kakashi no es invisible ni superluminal? Huye, entonces, ¿a dónde fueron los demás? Dios se acercó y palmeó el instrumento con la mano mientras hablaba. Tu instrumento debe estar funcionando mal. Déjame arreglarlo por ti. Doflamingo también pensó que Kakashi era invisible, por lo que usó su conocimiento y arrogancia para comenzar a buscar el paradero de Kakashi. Sin embargo, Doflamingo no pudo evitar sorprenderse cuando buscó a su alrededor con el color dominante del conocimiento. Como no percibió la existencia de Kakashi en absoluto, Kakashi desapareció en su lugar sin dejar ningún rastro. ¿Cómo puede ser esto? El uso oportuno de la habilidad de la fruta del diablo no puede escapar a la detección dominante de los conocedores. ¿Podría ser que Kakashi tenga algún tipo de habilidad especial que pueda ocultarse para no ser detectado por los dominantes conocedores? Pensando en esto, Doflamingo no pudo evitar entrar en pánico, no pudo evitar retroceder, mirando a su alrededor, por temor a que Kakashi de repente saltara y atacara. Kakashi se ha estado escondiendo en una dimensión diferente. Kakashi sabía que Doflamingo tenía algún tipo de habilidad similar a la del Sharingan, capaz de detectar el movimiento del enemigo de antemano. Por lo tanto, Kakashi ha estado escondido en el espacio diferente, esperando la oportunidad, para que Doflamingo pueda ser tomado por sorpresa. Doflamingo retrocedió lentamente hasta que su espalda quedó apoyada contra un gran árbol, en ese momento Doflamingo dejó escapar un suspiro de alivio, para al menos poder evitar que su espalda fuera atacada. Sin embargo, justo cuando Doflamingo se estaba relajando, Kakashi repentinamente salió del espacio diferente y apareció directamente encima de la cabeza de Doflamingo. Rachel, que había estado planeando durante mucho tiempo en la mano de Kakashi, se estrelló directamente contra la cabeza de Doflamingo. Doflamingo ha estado atento todo el tiempo, su conocimiento es dominante y ha estado prestando mucha atención a los movimientos a su alrededor. Eso es exactamente lo que salvó la vida de Doflamingo. En el momento en que Rachel lo golpeó, Doflamingo saltó hacia un lado y gululú rodó cuesta abajo. Entonces, Doflamingo también esquivó el movimiento mortal de Kakashi, Rachel. 16 Línea Parasitaria Kakashi usó un ninjutsu especial kamui para esconderse en un espacio diferente, y de repente apareció sobre la cabeza de Doflamingo, listo para darle a Doflamingo un golpe fatal. Doflamingo también tuvo suerte, lo esquivó en el último momento y luego rodó cuesta abajo. Entonces Doflamingo subió desde la pendiente. Doflamingo no resultó herido, pero parecía extremadamente avergonzado. Su abrigo rosa estaba colgado con mucho pelo de las ramas, y sus gafas de sol también fueron raspadas por las ramas. Doflamingo encontró las gafas de sol debajo de la raíz de un árbol y se las volvió a poner en la cara. Doflamingo sabía que todos en Pirate World estaban mirando y todos vieron la vergüenza de Doflamingo. Esto enfureció a Doflamingo, y miró a Kakashi aún más asesinamente. Hola Kakashi. ¿Cómo te atreves a avergonzarme, Doflamingo, en público? Insisto en matarte en público para recuperar esa cara. Sin embargo, aunque Doflamingo odiaba a Kakashi, tenía mucho miedo del movimiento de Kakashi y no se atrevió a atacar a Kakashi precipitadamente. Sin embargo, ¿cómo supo Doflamingo que la cantidad de chakra del señor Kakashi es muy pequeña y que Kakashi consume una gran cantidad de chakra cuando usa su poder divino, por lo que, a menos que haya circunstancias especiales, Kakashi no lo hará? Es fácil usar este ninjutsu nuevamente. Entonces los dos bandos se enfrentaron y nadie se atrevió a actuar precipitadamente. Las dos partes se pusieron a prueba durante un tiempo, y Doflamingo supuso que Kakashi podría haber consumido demasiado y no podría volver a usar Kamui por un tiempo. Al pensar en esto, Doflamingo se sintió aliviado. Después de todo, Kakashi, que usa Kamui, aparece y desaparece, y Doflamingo es simplemente difícil de tratar. Dado que Kakashi no puede usarlo por un tiempo, la mejor opción para Doflamingo es matar a Kakashi en este momento. Después de que Doflamingo tomó una decisión, inmediatamente usó la habilidad de la fruta en cadena. Tan pronto como Doflamingo extendió su mano, esparció docenas de líneas en el aire. Kakashi pareció desconcertado cuando vio esto, no sabía qué iba a hacer Doflamingo, pero Kakashi inconscientemente lo esquivó hacia un lado. Doflamingo continuó extendiendo hilos de seda hacia el cielo y, por un tiempo, los hilos de seda llenaron todo el cielo, como una llovizna continua, y Kakashi no tenía dónde esconderse. Luego, estos innumerables hilos cayeron como una lluvia de meteoritos, aterrizaron en el cuerpo de Kakashi y se insertaron en el cuerpo de Kakashi. Al ver esto, Doflamingo volvió a reír. Mientras se reía, Doflamingo retrajo el dedo índice y el anular, levantó el dedo medio, el pulgar y el meñique y comenzó a realizar manipulaciones. Doflamingo sonrió y dijo, esta es la habilidad del fruto del hilo que desarrollé, se llama hilo parásito y puede controlar tu cuerpo como una marioneta. ¿Quieres probar? Como dijo Doflamingo, movió ligeramente su dedo medio e índice, y Kakashi de repente sintió que sus manos se levantaban incontrolablemente. Kakashi no pudo evitar sorprenderse. Recordó el espectáculo de títeres en el este y el espectáculo de títeres los títeres en el los espectáculos de marionetas están cubiertos con hilos y son manipulados por las personas detrás de la cortina. El Kakashi actual es tan similar al títere que está siendo manipulado. Doflamingo vio la mirada sorprendida de Kakashi casi lo hizo reír nuevamente y dijo con una sonrisa. Kakashi, ¿cómo estás? ¿Te sientes ahora? ¿No se siente tan genial? Me gustaría verla ahora, la escena en la que te suicidas. Doflamingo se encogió de hombros, sonrió y movió los dedos ligeramente. La mano de Kakashi de repente se estiró incontrolablemente hasta su cintura y sacó el Kunai prendido a su cintura. El hermano Ming de Doflamingo retiró el pulgar y Kakashi levantó la mano incontrolablemente, sosteniendo a Kunai. Para apuñalar su garganta. En Naruto World, al ver esta escena, Naruto no pudo evitar gritar dijo. Señor Kakashi. Incluso Sasuke, que siempre pretendía estar tranquilo, entró en pánico en este momento y gritó junto con Naruto. Sakura incluso le gritó a Ie-chen. No. Señor Dios, detén la competencia rápidamente. De lo contrario, el señor Kakashi morirá. Dijo Ie-chen con indiferencia después de escuchar las palabras. Lo que digas no importa. Si Kakashi está dispuesto a admitir la derrota, terminaré inmediatamente la competencia. Competencia. Entonces Sakura rápidamente le gritó a Kakashi en el ring. Señor Kakashi, admita la derrota. Ha hecho lo mejor que pudo y no lo culparemos. Siempre será un héroe en nuestros corazones. Kakamaestro Shi. Sakura comenzó a llorar mientras hablaba. Quizás Kakashi no escuchó el grito de Sakura en absoluto. Tal vez Kakashi lo escuchó, pero con la personalidad de Kakashi, ¿cómo podría decir las palabras de admitir la derrota en público? Kakashi controló su mano con su voluntad, resistiendo desesperadamente, retrasando lo más posible que Kunai le apuñalara la garganta. En esta escena, incluso la gente de One Piece World se puso nerviosa. Luffy incluso dejó de comer carne y vitoreó a Kakashi con los puños cerrados. Kakashi, espera. Debes aguantar. Luffy no conocía a Kakashi, pero a Doflamingo. La apariencia de tirar hizo que Luffy se sintiera muy infeliz, esperando que Kakashi derrotara a Doflamingo. Duro. Aunque Kakashi ahora está en peligro, Luffy todavía está dispuesto a animar a Kakashi. En Marine Banduo, los Marshall War Ring Estates observaron la pelea en el ring y dijeron. La fuerza de este Doflamingo obviamente ha aumentado mucho en comparación con hace medio año. Dijo el Teniente General Garg mientras se comía el semei. Entre jóvenes, ¿por qué pelear y mata? Solo admite la derrota. En el mundo de One Punch Man, los héroes de clase S están teniendo una reunión, observando la competencia en el ring mientras se reúnen. El murciélago de metal del héroe clase S dijo. Este Kakashi es realmente un héroe. Está completamente calificado para unirse a la asociación de héroes y convertirse en un héroe clase S. El chaleco del héroe clase S decía. Creo que Doflamingo es más impresionante. Puede controlar el cuerpo humano como una marioneta. No creo que haya nadie aquí que pueda hacer eso como Doflamingo. El héroe clase S nos dijo. Todas estas personas deberían tener habilidades especiales. Todos tienen la fuerza de un héroe clase S. Es una lástima que estemos en un mundo diferente y no podamos invitarlos a unirse a la asociación de héroes. Saitama, que estaba sentado en un rincón, dijo. Tanto Doflamingo como Kakashi se ven raros. No me gusta ninguno de los dos. Tornado, el segundo héroe de clase S, inmediatamente se levantó cuando escuchó el discurso de Saitama y dijo. Nosotros, los héroes de nivel S, estamos en un reunión, ¿cómo puedes tú, un héroe de nivel C, tener un lugar para hablar? Además, ¿cómo entraste sin permiso? En ese momento, Genos se levantó y dijo. Lo traje. 17 El contraataque de Doflamingo Todos en los cielos y miríada de reinos miraron a Kakashi en el ring con cierta preocupación. En este momento, la situación de Kakashi es muy crítica, ha sido controlado por Doflamingo con un cable parásito, agarrando a Kunai con su mano y apuñalándolo hacia su garganta. Aunque Kakashi resistió con fuerte voluntad, el afilado Kunai todavía se acercaba a su garganta centímetro a centímetro. Al ver que Kunai se acercaba cada vez más, la punta del Kunai ya había tocado la piel de la garganta de Kakashi. En ese momento, todas las personas que miraban levantaron sus corazones. Algunos tímidos ya se taparon los ojos y no se atrevieron a mirar, tenían miedo de ver la sangre de Kakashi salpicada en el acto. Al ver que Kunai estaba a punto de apuñalar la garganta de Kakashi, Kakashi de repente mordió a Kunai con la boca. En el segundo siguiente, con el Kunai en la boca, Kakashi cortó hacia el hilo de seda de su brazo a la velocidad del rayo. Estos hilos son tan finos que son casi invisibles a simple vista. Sin embargo, bajo los ojos de la rueda de escritura de Kakashi, está muy claro. Kakashi sostuvo el Kunai en su boca, primero cortó el hilo de seda que controlaba su brazo derecho, luego sostuvo el Kunai con su mano derecha liberada y cortó todos los hilos de seda que controlaban su cuerpo. Kakashi es un ninja estrictamente entrenado, sus movimientos son muy rápidos y completa esta serie de movimientos casi en un instante. Solo entonces Flamingo recobró el sentido y abrió mucho la boca. Nunca esperó que su hilo parásito se rompiera tan fácilmente. Mientras Kakashi rompía el hilo de seda con Kunai, comenzó a acumular energía, acumulando chakra en su garganta. Cuando el hilo de seda se rompió por completo, Kakashi abrió la boca, escupió una enorme bola de fuego y se dirigió directamente hacia Doflamingo. Este movimiento es el ninjutsu de nivel C de Kakashi. Fide escape ya o fireball jutsu. Antes de que Doflamingo pudiera reaccionar, vio una gran bola de fuego corriendo hacia él y Doflamingo se sorprendió de inmediato. Afortunadamente, Doflamingo reaccionó a tiempo y rápidamente agitó su mano izquierda hacia adelante, disparando muchos hilos de seda de araña, formando una telaraña en un instante, bloqueando frente a Doflamingo. Esta es la habilidad que desarrolló Doflamingo basándose en la fruta online. Era como una enorme telaraña, bloqueando frente a Doflamingo y atrapando directamente la bola de fuego de Kakashi. Pero aún así, el cabello de Doflamingo se quemó por la alta temperatura porque estaba demasiado cerca de la bola de fuego. Al ver que el cabello amarillo de Doflamingo se volvió negro chamuscado, mucha gente no pudo evitar reírse. La gente en Pirate World dio un suspiro de alivio y luego comenzaron a discutir. Ese Kakashi acaba de arrojar una bola de fuego. ¿Podría ser que sea una persona con la capacidad de quemar frutas? También vi que Kakashi no hace mucho. Hace un rayo. ¿Podría ser que este Kakashi comiera dos frutas del diablo, una fruta ardiente y una fruta del rayo? Marín Fando, el Teniente General Garpex, aló un suspiro de alivio, luego sonrió y miró a Akakenu y dijo. La habilidad que Kakashi usó hace un momento es un poco similar a tu fruta de magma. Akaken resopló con frialdad. Es un poco como la quema de hace. Pero es mucho peor que mi fruta de magma. El Teniente General Garpex tomó un senbei, le dio un mordisco y dijo mientras masticaba. Ese no es necesariamente el caso. Todos en Naruto World y Konoha Villaje dejaron escapar un suspiro de alivio cuando vieron que Kakashi estaba fuera de peligro. Sakura lloró aún más emocionada. Señor Kakashi, es genial que no tenga datos. Incluso Naruto y Sasuke estaban muy emocionados. El amigo de Kakashi, Kai, agitó el puño y gritó emocionado. Kakashi, derrótalo en nombre de Konoha. Y derríbalo. En el mundo Marvel, el enfoque de Spider-Man está en Dover. En el hermano Min, la razón principal es que ambos usan líneas para luchar, que son habilidades muy similares. Spider-Man lo miró y dijo. Este Doflamingo tiene una variedad de habilidades para usar hilos de araña, que yo no tengo. Tengo que mirar bien y aprenderlo. Y Ron Man le dijo a Spider-Man. Oh, dije Parker. Este Doflamingo se ve mucho mejor que tú. Si es posible, será mejor que te comuniques con él y trates de desarrollar tu nueva habilidad de usar seda de araña. Spider-Man se encogió de hombros y dijo. ¿Quién dice que no? Si existe la posibilidad, realmente quiero comunicarme con Doflamingo. En ese momento, Doflamingo ya estaba muy enojado. Nunca imaginó que su hilo parásito estaba al borde del fracaso y, de hecho, Kakashi lo rompió en el último momento. Eso sin mencionar que Kakashi le dio un revés con una bola de fuego, Doflamingo fue tomado por sorpresa y el cabello amarillo del que Doflamingo estaba orgulloso también se quemó. Para Doflamingo, esto es simplemente una humillación. Y es una humillación pública. Frente a cientos de millones de seres vivos en los cielos y los mundos, humillalos en público. Esto es absolutamente imperdonable para Doflamingo. Doflamingo inmediatamente lanzó un grito extraño. Látigo súper llamativo. Dijo Doflamingo mientras saltaba hacia el cielo, estiraba la palma hacia atrás y rociaba docenas de hilos de seda casi transparentes de su palma. Estas docenas de hilos de seda se entrelazan entre sí, como una trenza retorcida, formando una gruesa columna de hilo. Luego, Doflamingo, como blandiendo un enorme látigo, derribó el grueso poste y lo atrajo directamente hacia Kakashi. Kakashi no se atrevió a ser descuidado y rápidamente usó el ninjutsu de nivel D, el jutsu del cuerpo instantáneo, para moverse del lugar original a otro en un instante. Casi al mismo tiempo, llegó el superstrict y muy de Doflamingo. En el siguiente segundo, solo hubo un fuerte clic y el látigo superstrict que cortó por la mitad más de una docena de árboles grandes. Las personas que estaban mirando no pudieron evitar jadear. ¡Ay Dios mío! Esta publicación de línea es tan poderosa. De un solo golpe, más de una docena de árboles grandes fueron cortados por la mitad. Si esto golpea a una persona, no la partirá por la mitad. Iron Man miró a Spider-Man y dijo. Oye. Dije Parker. ¿Viste eso? Tal vez también puedas desarrollar este paso. Enreda tu seda de araña en un gran látigo y luego golpea fuerte a Thanos. Parker dijo. También tengo mucha envidia. Pero no puedo aprender este truco en absoluto. Además, mi fuerza no es tan grande. Dijo Iron Man. ¿Por qué no mejoro tu traje de araña otra vez? Veamos si puedo agregar algunas funciones nuevas para que puedas pelear con modo flamingo. Todos en Naruto World vieron esta escena y comenzaron a pelear de nuevo. Preocupados por Kakashi. Especialmente los discípulos de Kakashi, Naruto, Sasuke y Sakura, se llevaron el corazón a la garganta. Me temo que Kakashi no prestará atención y será azotado por el látigo de super golpe. 18. Thunderdun. El arte del clon de sombras. Al ver el super látigo de ataque de Doflamingo, incluso el mariscal de los estados combatientes no pudo evitar admirar. Este niño, Doflamingo, es realmente talentoso. Ha desarrollado tantos trucos para la fruta del hilo. Los otros generales de la marina también asintieron con la cabeza. Para ser honesto, la fruta del hilo no es una fruta particularmente de primera y solo puede considerarse como una fruta del diablo de segunda categoría. Sin embargo, Doflamingo ha desarrollado al extremo una fruta del diablo de segunda categoría y ha ejercido el poder de combate de una fruta del diablo de primera categoría. Tengo que decir que Doflamingo es realmente un genio. Ya sea que el mundo exterior sea positivo o negativo, Doflamingo no puede oírlo, en este momento solo quiere matar a Kakashi. Al ver que extrañaba a Kakashi, Doflamingo inmediatamente le estrechó la mano, agitó el látigo de super golpe y azotó a Kakashi nuevamente. Desesperado, Kakashi no tuvo más remedio que usar la técnica de teletransportación nuevamente, teletransportándose a otra parte. Luego hubo otro ruido fuerte, y la cima de la montaña donde estaba Kakashi justo ahora fue cortada por el látigo de super golpe, y luego cayó al pie de la montaña con un estruendo. Muchas personas que vieron esta escena estaban aterrorizadas. En el mundo de Transformers, Bumblebee gritaba exageradamente. Oh. Este látigo es demasiado poderoso. Estaba pensando, ¿qué nos pasará si este látigo nos golpea? Optimus Prime a un lado dijo. ¿Qué pasará? Nuestros cuerpos son de metal. Bumblebee extendió las manos y dijo. Por supuesto que lo sé. Nuestros cuerpos son mucho más duros que las rocas. Si este látigo golpea nuestro cuello, o algún otro partes débiles, dañará nuestras líneas u otros componentes. Optimus Prime dijo. Es posible. Así que la próxima vez que nos encontremos con un enemigo así, es mejor usar combate de largo alcance. Antes de que se acerquen a nosotros, matalos en avance. En el ring, Kakashi se movió rápidamente en un instante, evitando el látigo de super golpe de Doflamingo. Kakashi lo esquivó mientras pensaba. No puedo seguir así para siempre. Esto es tan pasivo. Y Doflamingo puede usar el color dominante del conocimiento para descubrir de antemano dónde se teletransporta y luego esperar allí para darle a Kakashi un golpe fatal. Varias veces, Kakashi casi fue golpeado por esto. Kakashi era muy peligroso, esquivó otro azote de Doflamingo e inmediatamente usó un ninjutsu de nivel A. Escape del trueno, jutsu clon de sombra. Esta es una versión alienada de la técnica Shadow Clone, que utiliza el Ibnin Chakra para crear un clon físico. Y sobre la base del clon de la sombra, se agregó el cambio del atributo del trueno. Cuando el enemigo rompe el clon de la sombra, puede convertirse en un rayo y atacar al enemigo, lo que puede causar parálisis. Kakashi rápidamente formó un sello y usó el clon Tunderdun Shadow. En un instante, otro Kakashi apareció en el lugar. Al ver esto, Doflamingo congeló los movimientos de sus manos. Ah. ¿Cómo va esto? ¿Por qué aparecieron dos Kakashi? Podría ser porque estaba demasiado cansado que mis ojos tenían una ilusión. Doflamingo se frotó los ojos con las manos mientras pensaba y luego volvió a mirar. Lo que se puede ver son todavía dos Kakashi. Estos dos Kakashi no solo lucen exactamente iguales, sino que visten exactamente igual, incluso sus expresiones son exactamente iguales. Doflamingo reflexionó por un momento y pronto se dio cuenta de que podría ser una habilidad de la fruta del diablo. Porque el propio Doflamingo puede usar el truco de la sombra montando la línea para crear un clon, lo cual es suficiente para confundir al real. Pensando en esto, Doflamingo sonrió y dijo. ¿Quieres usar tu clon para confundirme? Entonces aplastaré a tu clon primero y luego golpearé tu cuerpo. Dijo Doflamingo, balanceando el látigo de supergolpe, golpeó a uno de Kakashi. Entonces solo hubo un sonido de salto, y Kakashi fue partido por la mitad. Este Kakashi que fue cortado en dos pedazos era el clon Tundertunijing de Kakashi. Doflamingo vio que este Kakashi fue partido en dos y estaba a punto de balancear el látigo de supergolpe y golpear al otro Kakashi. Pero en ese momento, Doflamingo sintió de repente una oleada de electricidad que se extendió por todo el cuerpo de Doflamingo en un instante. Este es exactamente el poder de ese clon de Leidunijing. Debido al aumento del atributo del rayo, cuando Doflamingo destrozó este clon, el clon de Tundertunijing ya se había convertido en un rayo y golpeó a Doflamingo directamente. En un instante, a Doflamingo se le erizaron los pelos y sus músculos quedaron temporalmente paralizados. Casi al mismo tiempo, Kakashi rápidamente formó un sello con ambas manos y una vez más usó su clásico ninjutsu raikiri. Entonces Kakashi corrió rápidamente, saltó a un gran árbol, pisó las ramas del gran árbol con ambos pies y voló ferozmente en el aire por la elasticidad de las ramas. Luego usa directamente a Rachel para luchar contra Doflamingo. Los músculos de Doflamingo están temporalmente paralizados y no puede luchar contra el enemigo en absoluto, en este momento lo único que puede movilizar es su dominio armado. Doflamingo inmediatamente usó el color armado dominante, formando una barrera negra para proteger su pecho. En el segundo siguiente, Rachel de Kakashi golpeó el pecho de Doflamingo. Al escuchar una explosión, Doflamingo fue enviado directamente a volar y luego golpeó la pared de roca, directamente incrustada en ella. Al ver esto, Naruto, Sasuke y Sakura inmediatamente vitorearon juntos. Creen que Kakashi-sensei derrotó a Doflamingo y ganó. Incluso Iruza Sarutobi del tercero Kage no pudo evitar asentir con la cabeza en señal de elogio. Este Kakashi no es el ninja más poderoso. Pero ha dominado tantos ninjutsu que definitivamente puede superar a toda la aldea de Konoha. Incluso los ninjas de otras aldeas elogió a Kakashi sin cesar. Aunque se encuentran en un estado hostil con Konoha Villaje, todavía sienten que este Kakashi es un excelente ninja. Es una figura digna de su admiración. En One Piece World, Luffy exclamó mientras comía la carne. ¡Guau! Este Kakashi es tan poderoso. Es como un hada en la leyenda, e inesperadamente produjo un Kakashi que es exactamente igual. Chopper usó poniendo su barbilla en su mano, dijo. Sería genial si también pudiera transformarme en un clon. Dijo Chopper mientras caía en la fantasía. Si también me transformo en un clon, entonces todo el trabajo lo hará este clon. Y... Yo simplemente necesito quedarme ahí todos los días y hacer lo que quiero hacer. ¡Ey, ey, ey! Usopp estaba a punto de hablar, cuando abrió mucho la boca y gritó de repente, señaló el anillo y dijo. Do Flamingo, él, todos siguieron el señalamiento de Usopp y miraron el anillo. Do Flamingo, que estaba incrustado en la roca. Pared, sacó la cabeza de la pared de roca y luego giró el cuello para hacer un clic. De repente, todos tuvieron un mal presentimiento. ¿Podría ser que este hermano Ming de Do Flamingo aún no esté muerto? Do Flamingo, que estaba incrustado en el muro de piedra, no murió porque envolvió su cuerpo con un dominio armado en el tiempo. Do Flamingo primero sacó la cabeza del muro de piedra, luego, con las manos y los pies vigorosamente, saltó del muro de piedra y aterrizó en el suelo con un golpe. Aunque protegido por un dominio armado, Do Flamingo todavía resultó herido, pero la herida no fue grave y no tuvo mucho impacto en su efectividad en el combate. Do Flamingo saltó del muro de piedra, caminó hacia Kakashi y dijo con una sonrisa. Kakashi, no esperaba que me hicieras una mala pasada. Déjame enviarte en tu camino ahora. Dijo Do Flamingo, levantando el brazo y agitándolo hacia abajo. Mientras agitaba la mano, hizo un hilo de seda casi transparente con cada uno de los cinco dedos, formando una forma similar a las hojas caídas. Cinco alambres cruzados de un rastrillo. Do Flamingo se rió salvajemente, agitó su mano hacia abajo y cinco hilos de seda bifurcados descendieron del cielo, atravesando verticalmente hacia Kakashi. Este es uno de los trucos de Do Flamingo, dejar caer la línea de pícaro, un truco muy poderoso. Kakashi se mantuvo alerta todo el tiempo, al ver a Do Flamingo usar este tipo de truco, Kakashi rápidamente usó la técnica sustitutiva y el cuerpo real se hizo a un lado. Luego, los cinco hilos de seda bifurcados cayeron, directamente de la cabeza hacia abajo, atravesaron el doble de Kakashi y se hundieron profundamente en el suelo. Parecía como si el doble hubiera sido clavado en el suelo, muy cruel y aterrador. Al ver esta escena, Kakashi no pudo evitar quedarse sin aliento. Afortunadamente, no eligió luchar duro en este momento, sino que usó un doble, de lo contrario, las consecuencias serían desastrosas. Pero tú, Do Flamingo, tienes una habilidad única, yo, Kakashi, no la tengo. Kakashi pensó en esto e inmediatamente sacó Kunai, combinó Thunder Ninjutsu con Kunai y usó Thunder Chakra para aumentar la cantidad de shurikens, formando una formación de espada como una red. Este movimiento fue el truco de Kakashi que creé yo mismo, en el nombre es, Rachel Chun. Mientras Kakashi realizaba este Ninjutsu, inmediatamente un shuriken se dividió en decenas de miles y todos movieron hacia Do Flamingo. Do Flamingo cuando el hermano Ming vio esto, su cuero cabelludo se entumeció de miedo. En pánico, Do Flamingo agitó su brazo. Emitiendo miles de hilos de seda transparentes, formando una enorme telaraña. El diámetro de esta telaraña es de varios cientos de Mi, como un enorme escudo, bloqueado frente a Do Flamingo. Este es el movimiento defensivo de Do Flamingo. La pared de telaraña. En un instante, la pared de telaraña bloqueó los miles de shurikens que vinieron a matar. Sin embargo, el movimiento de Kakashi es un movimiento compuesto, no solo un shuriken, sino también raikiri. Cuando el shuriken fue bloqueado por la pared de telaraña, el raikiri de Kakashi de repente formó varios truenos. La bola pasó a través del espacio en la telaraña y luego bombardeó el cuerpo de Do Flamingo, haciendo estallar directamente a Do Flamingo en varios pedazos. El mundo de los piratas, Torenilo ha estado observando. Cuando Kakashi cuando se usó a Rachel por primera vez, Torenel estaba un poco movido. Esta vez, cuando Kakashi volvió a usar el ninjutsu relacionado con el rayo, Enilu no pudo evitar decir. Este Kakashi, como yo, se comió la fruta del diablo del rayo. Pero soy un dios. Este Kakashi ni siquiera pienses en ser comparado. Conmigo. Al ver esta escena, Salutobi y Ruzen, el tercero Kage, no pudo evitar asentir. Este Kakashi se ha desempeñado muy bien. Definitivamente puede convertirse en uno de los candidatos para el quinto Kage. Pirata en el mundo, dijo Luffy mientras comiendo carne. Do Flamingo está muerto. Dijo Sanji con un cigarrillo en la boca. Por supuesto que está muerto. Su cuerpo fue volado en pedazos, si no está muerto, eso es un monstruo. Luffy se comió la carne y dijo. Eso sería una lástima. Todavía quiero encontrar al hermano Do Flamingo y derrotarlo. Marin Fando, mariscal de los estados combatientes, suspiró y dijo. Do Flamingo murió en el momento equivocado. La guerra superior comenzará pronto, pero murió en este momento. Teniente general dijo. El hermano Do Flamingo está muerto. Ahora hay una vacante en el puesto de Shichibukai. Necesitamos encontrar a alguien para ocupar este puesto lo antes posible. Dijo el mariscal de los estados en guerra. ¿Qué tal Barba Negra Tiki? Capturó a la marina Libain Fide Fistace. Y su condición de intercambio es el puesto de Shichibukai. Ahora que Do Flamingo está muerto, el puesto vacante puede ser heredado por Barba Negra Tiki. La muerte de Do Flamingo, lo más feliz es Barba Negra Tiki. Black Bear Tiki entregó Fide Fistace a la marina para obtener un puesto en Shichibukai, ser un pirata oficialmente reconocido, luego desarrollarse en silencio y finalmente realizar su ambición. La armada aceptó la solicitud de Barba Negra Tiki y acordó intercambiarlo por un puesto en Shichibukai. Es una lástima que la posición de Kiwai esté llena, un rábano y un agujero, y sólo cuando alguien en Kiwai sea ignorado se podrá obtener el turno de Barba Negra Tiki. Barba Negra TH había estado esperando. Inesperadamente, Do Flamingo murió en un ring. Ahora Shichibukai tiene un puesto vacante y Barba Negra Tiki, naturalmente, puede hacerse cargo. Pensando en esto, Barba Negra no pudo evitar reír. Ladrón jajajajaja. Hermano Do Flamingo, realmente es hora de que mueras. Una vez que mueras, tu puesto quedará vacante y yo lo heredaré. A diferencia de los demás, Kakashi todavía mantiene un alto grado de vigilancia en este momento. Debido al Sharingan de Kakashi, descubrió cosas que otros no pueden ver. Justo cuando Kakashi estaba mirando atentamente a su alrededor, de repente, en la roca de arriba, alguien se rió. Kakashi giró su cabeza y vio que esta persona era Do Flamingo. Mientras sonreía, Do Flamingo dijo. Oye. Kakashi, ¿crees que eres el único que puede usar clones? También usaré avatares. ¿Necesitas que te lo muestre? Como dijo Do Flamingo, enrolló los hilos de seda que había producido dando vueltas y vueltas en el aire, y los combinó estrechamente para crear una muñeca doble hecha de hilos. Esta muñeca doble, como muchos flamencos, es exactamente igual, tal como el reflejo de Do Flamingo en el espejo. El nombre de este truco es Shadow Reading Line, y es la habilidad desarrollada por Do Flamingo en el fruto de la línea. Justo ahora el Do Flamingo que Kashi mató era un clon creado por el Caballero de las Sombras. Kakashi no reaccionó tan bien mucho cuando vio esto. Puede usar ninjutsu para crear un clon, ¿por qué Do Flamingo no? Las personas que miraban desde Tianwangi reaccionaron enormemente cuando vieron esta escena. Porque todos miraban así a Do Flamingo y pensaban que Do Flamingo debía morir. Inesperadamente, solo murió el clon de Do Flamingo. Ahora todos estaban asombrados. Estos dos tipos en el escenario son monstruos. Tú tienes un clon. Yo tengo un clon. Están todos peleando. Veinte Kamu y Rachel tiene que decir que Do Flamingo es realmente un tipo malo. Este tipo usó la línea de sombra para crear un clon para reemplazarse a sí mismo al fingir la muerte. No solo engañó a su oponente, sino que también engañó a las personas que lo observaban de todo el mundo. Pero todo el mundo admira a de Do Flamingo. Este chico se ve increíble. Malo. Hay tantos métodos para salvar vidas. Do Flamingo, incluso en este momento, todavía se mantuvo relajado, se metió las manos en los bolsillos del pantalón, se acercó encorvado y dijo. Kakashi, ¿crees que Do Flamingo amaya y no es tan fácil de morir? La batalla aún no ha terminado. Dijo Do Flamingo, sacó un cigarro y lo encendió con una cerilla, dio una calada y soltó una bocanada de uno. Entonces Do Flamingo se movió. Do Flamingo se llevó el cigarro a la boca y extendió la mano, y de cada uno de sus cinco dedos salió un hilo de seda. Cada hilo de seda tiene un color diferente y cinco hilos de seda tienen cinco colores. Se trata de una nueva técnica de lucha desarrollada por Do Flamingo. La línea de cinco colores. Vi los cinco dedos de Do Flamingo posando como garras de bestia y agarró a Kakashi con fiereza. Al ver esto, Kakashi de repente sintió una campana de alarma en su corazón, y rápidamente saltó con ambos pies en el suelo y se esquivó hacia un lado. Luego se cortó el hilo de cinco colores, cortando una roca en pedazos como Tofu. Tan pronto como los pies de Kakashi aterrizaron, saltó de nuevo y casi al mismo tiempo, lo siguió el hilo de seda de cinco colores. El suelo bajo los pies de Kakashi fue cortado en varios pedazos. Kakashi comenzó a sudar frío e inmediatamente utilizó la técnica de múltiples clones de sombras. En un instante, las montañas y las llanuras estaban por todos lados, y todo el anillo estaba lleno de los avatares de Kakashi, y no se sabía cuál era el verdadero avatar de Kakashi. Al ver esto, Do Flamingo quedó estupefacto de inmediato. Aunque Do Flamingo puede usar la cuerda de montar sombras para crear clones, solo puede crear un clon a la vez. En cuanto a Kakashi, creó cientos de clones en un instante, y cada uno era exactamente igual, no podía decir cuál era el cuerpo principal y cuál era el clon, y no podía atacar en absoluto. Al ver esto, todos los de los cielos y de innumerables reinos quedaron estupefactos por un momento. ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¿Es esto mágico? ¿Cómo aparecieron cientos de las mismas personas en un instante? En el mundo Marvel, cuando el dios maligno Loki vio esta escena, escupió su bocado de vino. ¿Eres un dios o soy yo un dios? Como hijo del rey de los dioses, yo, el dios maligno Loki, no puedo como tú, cientos de personas pueden transformarse en un instante. En el mundo de One Piece, Bucky el payaso dijo. Kakashi conjuró a tanta gente a la vez, ¿quieres unirte a Do Flamingo? Aunque no parece un héroe, pero me gusta mucho. Kakashi conjuró cientos de clones, gente de todo el mundo está asombrada. Pero el mundo de Naruto es muy pacífico. Debido a que este tipo de ninjutsu con múltiples sombras es muy común en el mundo de Naruto, aunque no todos lo saben, muchos ninjas pueden realizarlo. Kakashi se transformó en 100 clones de sombras en un instante, algunos de estos 100 clones de sombras sostenían Kunai, otros lanzaban a Rachel y corrieron juntos hacia Do Flamingo. Esta es la legendaria pelea de pandillas. Pelea grupal. Do Flamingo no se atrevió a ser descuidado y rápidamente usó el hilo de seda de cinco colores para agarrarlo frente a él. Inmediatamente, varios clones fueron cortados en pedazos. Pero los avatares restantes aún corrieron hacia Do Flamingo independientemente de sus cuerpos, y el cuerpo real de Kakashi estaba escondido en él. Mientras corría, Kakashi rápidamente formó sellos con ambas manos. Esta vez Kakashi usó una combinación de ninjutsu de rango S, Raikir y Kamui. Raikir ya es un ninjutsu muy poderoso. Cuando Raikir y Kamui se combinan, el poder se duplica con creces. Por supuesto, Kakashi sigue siendo muy cauteloso, no usó directamente a Kamui Rachel, pero primero lanzó cientos de clones de sombras para perturbar el audiovisual de Do Flamingo. Kakashi, por otro lado, se mezcló con el clon de la sombra y rápidamente se acercó a Do Flamingo. Pero estaba listo para matar de un solo golpe. Al ver que estaba muy cerca de Do Flamingo, Kakashi saltó y gritó. Kamui Rachel. Como dijo Kakashi, lanzó a Kamui Rachel y se dirigió hacia Do Flamingo. Flamingo llamó. La agitación y el desconcierto de Do Flamingo son todos falsos, lo hizo a propósito, el propósito es sacar el cuerpo real de Kakashi y luego resolver a Kakashi de una vez por todas. Cuando vio a Kakashi mostrándole a Kamui Rachel y llamándolo, Do Flamingo juzgó que esta persona debería ser el cuerpo real de Kakashi. Entonces Do Flamingo también saltó, sacó ocho hilos de seda transparentes de la punta de los dedos de sus pies, acompañados de líneas rectas liberadas por los afilados hilos de seda, y pateó hacia Kakashi. Este es uno de los trucos únicos de Do Flamingo. Sus pies están afeitados, son tan afilados como una navaja y pueden dividir fácilmente un edificio en dos. El hilo afeitado de los pies es algo similar al hilo de cinco colores, pero es más poderoso que el hilo de cinco colores y es más cruel y feroz de usar. Ambos lados tienen sus propias ideas y todos están usando sus propios esquemas en un intento de acabar con sus oponentes de una sola vez. Sin embargo, ninguna de estas dos personas podría haber imaginado que sus oponentes ya habían comprendido sus propias estrategias. Sin embargo, dado que ambos bandos tenían la idea de una batalla para determinar el mundo, ninguno de los bandos se inmutó y chocó entre sí en la postura de lucha más fuerte. Con un estallido, el hilo afeitado del pie de Do Flamingo chocó con Kamu y Rachel de Kakashi. Tan pronto como las dos partes entraron en contacto, los dos se separaron inmediatamente. Kamu y Rachel rompió los órganos internos de Do Flamingo. Y el brazo de Kakashi fue pateado por el pie de Do Flamingo, y casi le cortaron todo el brazo. Ambos sangraban profusamente y resultaron gravemente heridos. A continuación, ocurrió una escena impactante. Do Flamingo comenzó a reparar los órganos internos lesionados con hilo. Esta escena hizo que a todos se deserizara el cuero cabelludo. Hermano, no nos pareció extraño que hayas usado todo tipo de habilidades geniales y explosivas antes. Pero ahora estás ahí parado, usando hilo para reparar la herida, y todavía estás reparando los órganos internos. No importa cómo mires esta escena, la gente se siente horrorizada. Kakashi tampoco estaba inactivo. Kakashi era originalmente un ninja compuesto. Tiene viento, fuego, truenos, electricidad y muchos otros chakras en su cuerpo, y puede usar hábilmente varios ninjutsu. Y Kakashi también conoce algunos ninjutsu médicos. Inmediatamente, Kakashi realizó un ninjutsu médico y comenzó a tratar la herida en su brazo. Aunque esta escena no fue tan impactante como la de Do Flamingo, todavía hizo que a muchas personas les dolieran los dientes. Nina. Estos dos no son humanos. Estos dos son bestias. ¿Cómo puede una persona normal hacer esto? Lo más impactante es la gente de Naruto World. Aunque hay ninjas médicos en cada aldea, y sus habilidades médicas son muy buenas, al ver a Do Flamingo suturando sus órganos internos con hilo, incluso esos ninjas médicos quedaron estupefactos. Dios. Todavía hay gente tan feroz en el mundo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal. ¡Gracias! ¡Gracias!